Hoy hay comentarios, Claudia López, saludos, Marta Arias, muy buenas noches, para José Huerta también, hasta Los Ángeles, saludos. Bienvenidos, buenas noches, saluditos. Déjame decirlo. Por aquí estamos en Aitzel Oficial, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Qué gusto verlos por aquí, de nuevo. Y pues bueno amigos, hoy está mi mami aquí conmigo. A ver que me va a preparar a Aitzel, me va a consentir un ratito. Y pues bueno, vamos a empezar por aquí. Nos vamos a poner happy, pero todavía no. Todavía no. Por ahí, para la gente que se está conectando, saludos. Hay 9 likes y ya hay 11 likes. 11 likes, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Déjenme, me agarro el cabello porque... Bueno, pues yo por aquí voy a estar. Vamos a preparar algo que no va a ser para ahorita, bueno, lo vamos a probar ahorita, pero no va a ser tan para ahorita, va hija. Va a ser ahí para disfrutarlo en Navidad, que ya se acerca la Navidad, ya huele a Navidad por ahí dicen. Ya huele a Navidad, ya estamos casi a Diciembre. Y pues vamos a hacer algo que a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho disfrutar ahí en Navidad. Por aquí les voy a presentar ahorita a Aitzel, anda aquí en un mandadito. Bienvenidas, muchas gracias a los que están conectados. Les damos la más cordial bienvenida. Este por aquí, se está agarrando el cabello. Gracias, como han estado el día de hoy, pues no hubo baile, porque está haciendo aire aquí en Chihuahua. Y pues esperemos y ya el tiempo no cambie tanto, pero la verdad en estas fechas, pues ya el tiempo está un poquito más difícil de ir al baile, a la plaza. Porque de repente hace frío, de repente hace aire y de repente hace de todo. Frío, calor o mucho aire y mucho frío. Muchas gracias a los que están conectados. Saludos. Por ahí ahí viene Aitzel en un ratitito más. Ya no tarda. Por aquí, no alcanzo a dar los comentarios, hija. Ah, ok. Ahí si quieres ahorita los checas tú. Gracias por estar conectados y gracias por acompañarnos. Gracias por apoyar este canal de Aitzel Oficial. Por aquí estamos el día de hoy. Por aquí estoy acompañando a Aitzel. Me invitó porque va a ser algo que me encanta a mí mucho. Y yo voy a preparar también algo que nos encanta mucho, ¿verdad, hija? Sí. Miren, por aquí, déjenme, les doy un poquito, un adelanto de lo que hay. Voy a lavarme las manos para que vean qué. Ah, yo ya me las lavé. Por aquí tenemos nieve, nieve de piñón. Bien rica, ¿verdad, hija? Sí. Por aquí voy a... Nieve bien rica de piñón. Por aquí, miren, por aquí están los piñones. Pero... ¿Qué, hija? Antes, déjame ir. Sí, 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 nomás estoy... Miren, por aquí está el piñón. Déjame decirles que estamos estrenando. Oh, sí. Estamos estrenando, ya por fin, gracias a Dios, estabilizador nuevo. Para que ese ya tiene su estabilizador nuevo. Miren, voy a hacerme para acá al espejo. Ah, sí. Para que vean. Y lo vi en moderno. Sí, bien padre. Voy a voltear la cámara para que vean. Miren. Ya estamos aquí estrenando estabilizador. Bien padre. ¿Cuándo llegó? ¿Ya tenía como una semana, no? Un poquito menos, ¿no? Una semana, pero... Bueno, sí. El domingo. Ajá. Porque el sábado llegó. Ya. Ah, y hubieran visto el martirio del sábado. Bueno, estuve aquí casi todo el día, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Casi todo el día. Y nomás cuando se me ocurrió la tienda, fue cuando llegó el estabilizador. Y yo no estaba. Y luego me dejé mi celular aquí cargando y me estaban marcando porque estaban pidiendo un código. Pues no me lo entregaron. Y tuvieron que entregar hasta el domingo. Y como siempre, ellos vienen bien apurados. Ay, que atraen el tiempo bien contado. Bueno, pues yo salí y le dije al muchacho, al joven, le digo, oiga, pues no me lo pueden llamar. ¡Mena! Tengo que crear un código. Y pues no, ahí se no estaba. Andaba en la tienda. Sí. Pues no, fueron... Luego fuiste a ir a buscarte, pero a otra tienda y nada, que ahí se la andaba en otra y... No, ya cuando llegó el estén, se acabó. Ay, no, muchacho. ¡Ay, no! Pues ya vinieron el domingo. ¿No es el domingo? Andaba trabajando. Andaba trabajando con Musical Milagreses. Sí. Y también ahí estoy hablándole por teléfono. Mija, ya están aquí, dame un código. Y luego se andaba en la condición, ahí se lo último que tuvieron que cuidar. Sí. Y ya mandó el código porque no lo encontraba ahí, Celi. Y pues no, hombre, un show. Pero ya gracias a Dios está estrenando, mija. Su estabilizador bien madero, miren, bien padre. Por fin. Bien padre porque... Por acá están los moñitos de Ayanti, miren. Ah, sí. Los recuerdos que me dejó la visita. Ah, hermosa. Pero le dije, mamá, eso sí me lo voy a quedar yo porque son pa' cuando tengo una niña. Y pues bueno, amigos. Ya presentamos por ahí el nuevo integrante a las transmisiones de Aitzel Oficial. Sí. Bien padre. Sí. Y ya lo vamos a acomodar aquí para que ahora sí nos puedan ver a gusto. A ver, por aquí voy a leer algunos comentarios. Mari Delgado, muy buenas noches, saludos para Marta Arias, saludos para Grisel Martínez, qué gusto verla por aquí, bienvenida. Para Raúl Gaonas, también saludos. Lourdes Velázquez, saludos. Elvia García, dice saludos hermosa comadre y mi niña Aitzel. Gracias, comadre, saludos. Gracias, comadre. También la extraño en mis en vivos, comadre. ¿Por qué no me comenta? Salúdeme. Para Mari Martínez, gracias, saludos. Para Gloria Fernández, nos vemos pronto si Dios quiere. Allá estaré para el cumpleaños de Lupita. Ah, qué padre, ya mero, ya mero. La cuenta regresiva siempre, Lupita, con su cumpleaños. Grisel Martínez, sí, así es. Me quedé aquí en mi casita porque pues, pues si no, sí, sí me costó, pues nos costó, ¿verdad? Pero aquí está. Conseguir pues todo lo que tenía, lo que tengo pues. Entonces, pues se me hizo pues sinceramente muy, pues muy feo venderlo así. Entonces mejor decidí quedarme con todo porque no es tan fácil conseguir todo lo que ya tenía con el de azar y todo eso. Pero bueno. Para Gloria Fernández, saludos y bendiciones. Para Adri y Vicky, saludos. Para que vayan también, amigos, y se suscriban ahí a Adri y Vicky Oficial, por favor. Para que apoyen a nuestra queridísima amiga Adriana y a también a Vicky ahí en su nuevo canal. Vayan y se suscriban porque ya saben que tienen que alcanzar tantas horas vistas. Y también tienen que alcanzar cierta cantidad de suscriptores. Entonces, para que alcancen rápido y puedan hacer transmisiones rápido también. Para Pablo Páez, saludos. Para Norma Garza, saludos y bendiciones. Para Flor Sánchez, muy buenas noches. Gracias por estar aquí conmigo y con mi mami. Para Vanessa Sigala, saludos, bienvenida. David y Margarita, bendiciones. Para Pablo Páez, hola, hola. Para Adri, no, de nada, un gusto. Ya sabe que aquí estamos para apoyarlas. A usted y a Vicky y a toda su familia también. Para Juana María, like número 54 para Aitzel Oficial. Saludos y bendiciones para ti. Para ti, mi y tu mami. Que Dios las colme de bendiciones. Gracias. Para Rosario Ornella, saludos también. Para George Tafoya, qué gusto verlo por aquí. Saludos. Para Rogelio Sánchez, Marisela Beltrán. Ana Chávez, hola, hola. Saludos. Para Marta Arias. Ay, qué bueno. Ya se suscribió Marta Arias a Adri y Vicky Oficial. Eloisa Carvajal, hola, hola. Muy buenas noches. Saludos. Y pues, bueno, amigos. Voy a lavarme otra vez las manos porque no sé quién. Una bebé mocha. Vete. Quiene mi leína. Quiene mi leína. Toda loca. Y pues, bueno, acá está, miren. ¡Jimmy! Vete. ¡Ah! Vete. Vete. Miren, por acá está la Jimmy a pechocho. Hola, bebé, bebé, mamá. Y una chiquitita. Y pude lavarme las manos otra vez porque... Porque ahí está la Jimmy. Ay, ¿cómo era la? Jimmy. Ay, hermosa. Así, así, atrás. Anda, ¿cómo la ve, comadre? Esta nena que anda estrenando su... ...trazo que le regaló su... Ah, sí. ...su madrina esta, como quien dice, ¿o qué es? Sí. ¿Cómo la ve con Jimmy bien guapa, eh? Bien coqueta. Igual que la abuela de Rosa, ¿verdad, Jimmy? Y luego también, la Jimmy ya tiene lo que va a estrenar en Navidad. Ah, sí, también, ¿qué va a estrenar, hija? Ahorita, cuenta que terminemos de hacer lo que vamos a hacer. Ah, ¿lo muestras? Estrenar, para que me acuerden, ¿eh? Ándele. De todos los de aquí, Jimmy es la única que tiene lo que va a estrenar. Ella ya tiene su ropa, nosotros todavía no, pero ella ya, ¿qué tal, eh? Sí, una chifle preciosa. Y pues bueno... Por aquí voy a poner... ¿Por qué no me sale, janto ya? Para si quieres ver comentarios. A ver, ahí te ayudo. Sí, sí. A ver. Ay, es que esto... ¿Ahí? ¿Aquí? ¿No se quita? Otra vez, o sea... No, es que te estás yendo al sitio web. Ahí está. Listo. Pues toma, es por si quieres. Bueno. Bueno, ¿qué te voy a ayudar? ¿No tú me dices que te ayudo? ¿Qué hacemos primero, el rompo pe? No, primero lo otro, para ir comiendo en lo que hacemos el rompo. Mírala que lista. Bueno. Bueno, tú te lo avientas eso a otro. El otro día me estaban preguntando que si cómo hacía el queso crema, que estábamos comiendo el otro día y con mi mami. Entonces les voy a hacer el queso crema. Por acá vamos a estrenar platos que nos trajo Pili. Sí. Sí. Muy bonita Pili. A las abuelitas montoneras de ahí de la plaza les mandamos saluditos. Por acá ando buscando. Muchas gracias amigos a los que están conectados. Saludos, gracias por estar aquí acompañándonos. Y por acá tengo una casuelita. ¿Hago los dos o nomás uno? Si quieres uno. O si haces los dos, pues suelta. Llevamos para allá. Bueno, voy a hacer uno porque siempre nos queda. Y luego se hace feo, entonces ya. Bueno, por acá tengo un queso crema. A nosotros pues nos gusta mucho esta marca de queso crema. Porque queda muy rica y sabe muy al original de antes. Dice mi mamá porque el original de antes yo no lo alcancé a probar. Bueno, yo voy a ir saludando más o menos aquí de Cetello, Claudia López, Marta Arias, José Huerta, hasta Los Ángeles, gracias. María Los Ángeles, Artiles, que siempre está bien activa desde Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias, Rosita. Ah, saludos. Para Isabel y Sofi. Gracias. Lisset Gallegos también. Y Gloria Fernández, gracias por saludarnos. Ándele, gracias. Lisset Gallegos, ¿cómo está mi familia favorita? Gracias. José Mata, bienvenida. Bienvenido, perdón, muchas gracias. Marisela Reina, gracias. Gloria Fernández, muchas gracias. Un par de guapas, dice. Gracias. Y Pablo Páez, desde Tenerife también, y de las Canarias, gracias. Maytel Delgado, saludos. Grisel Martínez y Raúl Gaona, saludos. Hasta Piedras Negras, Coahuila. Lourdes Velázquez, de saludos. Hermosas, hermosas de madera. Saludo, muchas gracias. Oh, hasta madera. Ah, comadre Elvia, también nosotros ya saben que la queremos mucho. Ya la queremos tener por aquí, comadre Elvia. Uy, sí. Ya, de veras que sí. Mari Martínez, saludo. Muchas gracias. Y por aquí las esperamos cuando gusten venir. Para Gloria Fernández, dice que por aquí, pues ya me lo va a venir. Muchas gracias. Para Aldi y Vicky, gracias. Muchas gracias y felicidades a Vicky, que hoy cumple 18 años. ¿Qué se siente? Se cumple 18 años. Ay, bueno, ya los cumplí también, pero hace mucho, no me acuerdo. Yo estoy más cercana. Sí, pues sí. Pues, ay, pues bien chido. ¿Qué chido? Bueno, o sea, allá no sé cómo se maneje, ¿verdad? Pero aquí, pues bien. No, o sea, me refiero a eso de la mayoría de edad. Ajá. Porque aquí a los 18 ya eres mayor de edad. Pero, pues sí, bien padre. Bien chido. Y bueno, miren, voy a voltear aquí tantito la cámara y si quieres seguir hablando. Juana María Mata, saludo. Muchas gracias. Este, dice que deja el like número 54. Gracias. Rosario Ornela, saludo. Rosario. Mira, acá se quedó. Mira, mira, me gustó ella. Rosario Ornela, no sé, era especial con nosotros. Gracias. Yorta Foya, saludos. También hasta California. Rogelio Sánchez, saludos. Para George Tafoya, saludos. Para Marisela Beltrán también, saludos. Y Ana Chávez, en Broswick, Texas. ¿Cómo se pronuncia hija? ¿Broswick? ¿Broswick? ¿Sí? Pues creo yo. Ándele, David Margarita, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Miren, por acá estoy sacando el queso crema de su empaque. ¿De su empaque? Ah, sí, mira. Ay, bien rico ese quesito hasta solo. No lo comemos, ¿verdad? Sí. Sí, Marta, gracias por suscribirse ahí con Vicky. Y Adri, con Adri y Vicky. Ándele, esa. Ahorita, de hecho, también Víctor lo dijo igual. Ajá. Nos dice que va a venir y no viene. Noemí Dávila, bienvenida, gracias. María López, Benita Cantillano, muchas gracias. Saludos. Ah, dice que pongas el canal de Adri y de Vicky Oficial para que se suscriban. Claro que sí. Ahorita, si puede, ahí se lo pone. Yo la verdad no le decía esto. Rosa, dice la padilla. Saludos. Juana María, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos recetas ahorita, ¿verdad? Sí, para Navidad. Bueno, o sea, esta no la vamos a comer ahorita, pero la pueden hacer ustedes. Y la otra, la mitad. Y la mitad la vamos a dejar para Navidad. Ajá. No, ya para Navidad compraré nomás. Rocio Velázquez, saludos, muchas gracias, eh. Y pues bueno, aquí está mi queso crema. Lo voy a revolver así un poquito porque está como que muy compactadito, muy cuadradito. Entonces el chiste es que quede un poquito aguadito para también ahorita. Bueno, este es el puro queso crema, eh. No le he echado nada. Aún no le pone nada. Aún no le pongo nada. Ajá. Entonces. Lo bates bien, vea, como que se haga un poquito aguadito. Yo lo bato con la cuchara porque pues no tengo batidora. Eso sí me hace falta. A veces me preguntan, ¿qué te hace falta en tu casa? Batidora. Batidora. Pura mano, vea, hija. Sí. Sí. Para Ramón García, ¿por qué no me baile ahora? Y zen. Porque fíjense que estuvo haciendo mucho aire. En el día. Entonces, pues yo ahorita, ahorita fui a recoger a la señorita cumbia. Y este, y sí, sí estaba haciendo mucho aire en la plaza. Sobre todo en la plaza. Sí, ahí porque como es un. Como queda como en, ¿cómo se dice? En lomita. Pues sí hace aire. Aquí el queso crema, yo lo puse ahorita así como que un poquito, como que al interperie. Y como tenía aquí prendido el calentón, pues, o sea, me ayudó para que se aguadara poquito. Pero no lo sacó directamente del refri, porque si lo sacó del refri, queda, está muy duro todavía. Para Rocío Velázquez, para Maricela Reina, para Teresita Caldillo, Karina Chávez, saludos. Marimontes, la flaquita, saludos. Para la flaca, saludos. Ay, ya se cambió el nombre. Marimontes, sí, es Marimontes. Para Mike Mebe, saludos. Y para Berta. Mike Mebe, saludos hasta Monterrey. Mebe o no Mebe. Mini Topete, saludos, muchas gracias. Y también, bueno, ya que tengo aquí el queso crema un poquito más aguadito, que ya lo batí un poquito. Por acá le voy a poner nuez trozadita. Está bien chiquitita, miren. Bien rica. Mira, dice por aquí. Y le voy a poner aquí un poquitín. Margarita, mi vida, bienvenida. No la habíamos visto por aquí. Bueno, yo no me había tocado verla. Gracias, que está por aquí con nosotros. Margarita, saludos. Y dice por aquí. Y le voy a... Gricel Martínez, que muy bonita dice. Gricel Martínez, gracias. Le voy a revolver aquí para que... para que se empiece a mezclar bien la nuez con... que se le dé a Iselia, que se le dé a la nuez. Sí. Dina Esquivel. Hola, niña bonita. Qué bonita te ves con tu pelo agarrado. Muchas atenciones. Salud, Sofía, familia tan hermosa de California. ¿Qué? Dina Esquivel. Yo le digo lo mismo y a mí me encanta... Para que se agarre su cabello y dice, pero casi no le gusta. No, sí para vivir, no para peinarme. Ah, sí. No sé, crean. Eso era todo. Pablo Páez Hernández, saludos, gracias. Pili Marquez, saludos. Pablo Páez. Ah, para Pili Marquez también. Bueno, como mi mamá quiere que se vea la nuez y ahí casi no se ve, le vamos a ponerla. Dice por aquí, Raquel Enrique, saludos, tu recámara es como la mía. Oh, Raquel Enrique, ¿sabes qué padre? Qué padre, sí. Muy buena recámara de este. Sí. ¿Cuánto tengo con ella, María? ¿Cómo seis años? Bueno, compré cuando tenía catorce, creo. Sí, sí. Y ella la escogió muy bonita. No, siete entonces. Siete. Ay, ya tengo. Ay, ya tienes paño. Ramona Méndez, bienvenida. Y Pati Heredia, buenas noches, gracias. Para Pati Heredia, saludos. Iracema Escalante, hola para todos. Gracias por estar aquí, Iracema. Marta, buenas noches, mi linda Isabel. Dios las bendiga desde El Salvador, qué bueno que hizo en vivo. Hasta El Salvador, saludos. Sí, así, ella hace falta. José Martínez, hola, bienvenido, saludos. A ver, mamá, ¿y te gusta o le echamos? No, sí, me aproximo. A ver, ahí, ¿les hace bien? Voy a echarle otro poquito, otro poquito que tiene. Dice Marta, buenas noches, mi linda Isabel. Dios te bendiga desde El Salvador. Ah, qué bueno que estén vivos ya, sí, hija. Sí. José Martínez, saludos, hola. Para José Martínez, saludos, bendiciones. Dice Gallegos, Itabito, César y Víctor, ¿cómo están? Ay, si los diera. Viendo películas allá abajo. Allá están abajo viendo películas en la casa de mi madre. Vanessa Cigala, ¿cómo la ve? Puros antojos, Aysel. Pero no es lo que piensa. Juana Ortiz, muchas gracias. Y la Jimena, acá atrás. Sí, acá está su princesa rosa. Dice que ahí llegará su príncipe azul. Por lo pronto ahí llegó su princesa rosa, miren. Por acá, Vicky. Muchas gracias para Sandy Molina. Para Sandy Molina, saludos. Dice Adri y Vicky oficial, yo quiero, mija. Adri y Vicky, claro que sí. Tantas restas que nos faltaron de hacer, Vicky y Adriana. No, hombre. Bueno, pero esperamos que ya ahorita por lo pronto Vicky se la esté pasando muy bien en su cumpleaños. Y para Yanti, saludos. Ándele. Para la pechocha. Bueno, listo, ahí quedó. Dice Vicky, ándele, sí. Por ahí las invita Vicky y Adriana a que suscriban a su canal. Así es, suscríbanse a su canal de Adri y Vicky oficial. Sí. Espero no decirlo mal porque yo me equivoco mucho. Pero sí está bien, ¿verdad, Adri? Adri y Vicky oficial. Sí. Ándele, sí. María Sandoval, saludos, Sofía. Dice el bendiciones desde Chicago. Bendiciones desde Chicago. Ya anda por aquí alguien. Ay. Víctor Guerrero Castro, saludos. A vos, saludos. Gloria González. Saludos, papas, desde este es Parc Colorado. Y bueno. ¿Cómo le voy a hacer aquí? Lucia Gutiérrez, saludos. ¿Cómo le haces? Para Lucia Gutiérrez, saludos. Para darle la formata. Para darle la... Ya lo hago. ¿Cómo le voy a hacer? Ah, es que ¿sabes con qué? Si no, con una bolsita de plástico, ¿no tienes? Ahí lo echas y... Sí. Bueno, pues muchas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Ándele, Pablo Páez. Mucho cuidado en su urgencia. Dice que nos estará escuchando porque salió en urgencia. Ah, ok. María Sandoval, ahí vamos a poner la cámara. Lo que pasa, ahí subimos la cámara. Estamos haciendo el... Estamos, dijo la hormiguita. Estamos haciendo el... La receta esta del queso crema. Bien riquísima. Bueno, tengo esta bolsita. A ver si me sirve. Ay, dice Gricel Martínez que se veía muy rico el otro día en el en vivo el queso. Sí, ¿no? Y sabe muy bueno. Guadalupe Sánchez, muchas gracias. Para Guadalupe Sánchez, saludos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Ándele. Dice Marimonte. Si quieres ya subimos la cámara. Ah, ok. Que va a ser un pino para todos los jóvenes del chat para que lo decoran en Navidad. Qué padre, un pinito. Ay, qué padre. Con sus esferas de puros deseos. Qué padre, ¿verdad? Sí. Sonia Maldonado, muchachos. Pues ahí con nosotros. A ver si para el otro año sí. Ya lo ponen. Tienes pinito hija, sí, Dios quiere, sí. Bueno, abrí una bolsita así para poner el queso crema y meterlo al congelador en lo que hago la mermelada. No importa que sea poquito. Más bien para que sí agarre bien la forma. Ándele, mira, Leti Salazar. Bendiciones hermosas. Y vendrá la persona exacta. Saludos, Sofía y bonita familia. Muchas gracias. Gracias. Leti Salazar, gracias. Para Leti Salazar. Mira, dice por aquí Sandy Molina Rivas. ¿Cómo le hago para mandarte una batidora? Ahí está. Ay. Hijo, qué padre. Gracias. De veras. De veras que hay gente que nos ha dicho, eh, y lo voy a comentar. Hay gente que nos ha dicho, ay, hija. Sí. Cuando alguien nos quiere regalar algo, como que, ay, sentimos así como que. Yo siento, o sea, no vergüenza, sino. O sea, como que siente uno como que, híjole, cómo nos van a regalar algo, pero ya van varias personas, varias personas que nos dicen que no, que son como bendiciones y que no las, que las dejemos llegar nosotros, pero la verdad que se nos hace así como, como rarito. Pero, pues, nos dicen, las bendiciones no se deben de. De despreciar. De despreciar, ¿me entiende? Ajá. Y la verdad que sí, es su intención, la verdad. Sandy Molina, le agradecemos mucho de corazón y, pues, dejar llegar esa bendición, este, pues, por ahí no sé siquiera que le demos el teléfono a Dicel y se pone en contacto con ella. Y, pues. Pero, muchas gracias. Gracias, de veras. Por aquí, ahorita les pongo el teléfono de Dicel. Sí. ¿Eh? Ah, de hecho, metete a. Al canal de Adriana. Ah, espérame. O sea, mira, ándale, ¿sí? Sí. Nada más. Ah, espérame, aquí está. Aquí está. Ahí está. Ajá. Y luego le picas. Espérame. Ah, aquí está. A mí se salió el agua. No, espérate. No. No, ahí. Ah, sí, mira ahí. Ahí. Y luego aquí. Oh, espérame. Creo que aquí. Ajá. Aquí. Copiar vínculo. Ándale. Y luego tenemos aquí el video. Y como ahí estás en un chat, le picas aquí. Y le vas a prensado. Pegar. Ajá. Y creo que ya está. Ah, por ahí me den. Ándale, por ahí ya pusimos. Y no entendí cómo. Por ahí ya pusimos el link de Adriana, Adri y Vicky oficial. Pero ahí ya lo pudimos poner. Ándale. Muchas gracias, amigos. Eduardo Ramírez, bienvenidos. Saludos. Para Eduardo Ramírez, saludos. Muchas gracias a los que están aquí acompañándonos. Ya me perdí. María Sandoval dice. Este, muchas felicidades para Víctor. Muchas felicidades para tu gran apoyo. Dios lo bendiga. Sí, de verdad que muchas gracias. Mi gran apoyo, Víctor. De verdad. Y estuvo muy padre ahí en el festejo. Ahí está. Estuvimos bien a gusto. Sí. Bien a gusto porque hasta estuvo mi César, ¿eh? Que casi César no salía. Y ahora anda, pero encantado mi César. Y nosotros también. Ya le está gustando. Ya le está gustando esto. Pero no lo hacemos que saliera, oiga. Y miren, amigos. Ya puse por aquí el queso crema. Si quieres, lo voy a meter un poquito al congelador. Sí, sí. Ajá. En lo que hago la mermelada, lo voy a meter en el congelador. Teresa Calvillo, muchas gracias. Por aquí hice una bolita aquí como pude. Y esta la voy a meter al congelador. En lo que hago. Noemi, Marquez, vamos a hacer un quesito. Como el que hicimos el otro día. Bueno, que estábamos comiendo el otro día. Lo vamos a hacer ahorita. Lo está haciendo ahí. Dice por aquí, Ana Rita Bedoya. Feliz mis saludos desde Colombia. Muchas gracias. Hasta Colombia. Sí. Híjole, yo no puedo leer con los lentes. Y ahora sí. Dice por aquí. Voy a mover otra vez la cámara. Ándale, Adri. Vicky, mija, gracias por apoyarnos. Gracias, eh. Ahí sigan escuchando nuestra voz. Y por aquí, en un platito chiquito, le voy a poner. Bueno, voy a agarrar una cuchara más grande. Mira, dice por aquí, Irma Gómez. Hola, Aysel. Comiste tamalitos ayer con soñitos. Saludos desde Veracruz. Sí, se me mandaron mis tamalitos. Sí, se fue a la escuela, Aysel. Pero pues nos ayudó a hacer ahí los tamalitos. Como siempre, ahí nos ayudaste, ayer. Y te fuiste a la escuela corriendo. Pero sí le traje tamalitos para acá de champurrado. Y bueno, tengo por aquí mermelada de fresa. Puede ser de frambuesa, de piña, de guayaba, de chabacano, de lo que quieran. ¿Sí es de guayaba? Sí, de mucho, de... Sí, sí, sí. Sarsamora es un día, se nos... Ajá. Y voy a poner, estas cucharadas grandes, voy a poner más o menos, como que serán, unas cuatro. Mmm, sí. O dos. O tres. O cuatro, cinco, seis. No te creas, no sé. Bueno. A ver, tú a ojo de buen cubero. Voy a poner tres cucharadas de mermelada. Depende también qué tan, qué tan, pues tan, tan remojado lo quiera más. Ah, pues bastante. Ah, bueno, entonces otra. Bueno, está por aquí Rosa Álvarez, hija. Un regalo de buen corazón que la gente les da, porque ustedes son buenas personas que no les dé pena. Híjole, gracias Rosa Álvarez. Gracias. Pero, bueno. Sí, la verdad sí. Y a mí me regañan mucho, porque, ay no, como que nos regalan, me dicen, como que sentimos así. No, pues gracias. Sí, sí. Ah, no, porque. Sí. Ahí está. Danubi, no rechacen lo que se les brinda de corazón hermosas, porque ustedes, aunque no lo crean, dan muchas alegrías. Son bendiciones, mija, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sí. Pero igual, o sea, pues es que, si no, ¿cómo decirlo? O sea, nos da como que un poquito de vergüenza, porque, o sea, pues es algo que uno no se espera. Pero de verdad, que mucha grasas, ¿eh? Por acá tengo chile, chile chipotle molido, hecho así, purecito, salsita. Este lo compran así, lo pueden. Estoy haciendo chilito así, miren, chipotle. Ajá. De la lata. Esta es la lata. Pero ya aquí está molido. Está molido. Lo molemos. Y de este le voy a echar, es otra cuchara más chiquita. Para que sea poquito nomás, para que no salga tan picoso. Que sea más o menos como la mitad de la cuchara. Bueno, depende cómo le guste a cada cuchara. También depende. Ahorita lo probamos, mamillo, a ver si se nos hace ahí bien de picoso. Y la otra vez, ahora revuelve. Yo, Eduardo Ramírez, ya que aprovechan la ayuda, se la han ganado. Todo trabajo rinde su recompensa. Y ustedes trabajan duro y nos delientan con sus aventuras, ¿no? Gracias. Y Adri y Vicky, no, al contrario, gracias a ustedes. Que gracias por compartir su live. No, de nada. Ya saben que aquí estamos para apoyarlas siempre. Dice que debemos el teléfono tuyo o mío. Si gusta dar tu teléfono, hija, si quieres. A ver si lo pueden apuntar aquí. Sí, por favor, algún moderador. Mi número es 614-197-7220. Por ahí está el número de cel. Pablo Paez, saludos. Que tú estés bien, Pablo Paez. Sé que se retira porque surgió una emergencia. A ver, mami. ¿Cuánto manita? La manita santa. Y ya nada más lo revolvemos. Sí, ya nada más se revuelve. ¿Quieres más chile? ¿Eh? Como que otro poquito no le falta. Bueno, le voy a poner otro poquitito de chile para seguirlo aquí revolviendo. Dice Grisel Martínez, Sofie, hubieras hecho un video del pozole. ¿Sabe que no lo hice? Y déjenme les cuento un chismecito. No, que Diceli lo ha probado. ¿Qué? Dice, no, ya después de que hicimos el pozole ya el siguiente día. En la noche cuando me acosté vi la receta de Adriana del pozole verde que hizo Adriana. También nos invitamos a que vean la receta del pozole verde. No, hombre, Diceli, lo vieras que me voy viendo el pozole verde de Adriana. Que lo está haciendo con tomatillo, con chile y con pepitas. Me encantan las pepitas. Pues ya se me hacía tarde que no amanecía. Para ponerme, porque como me quedó pozole. Yo también dije, a ver, ¿cuándo hace mi mamá? Ay, ahí tengo. Me quedó pozole del de Víctor. Nomás que Adriana lo hizo con pollo. Y a mí me gusta con puerco. Con carne de puerco. Bueno, pues ya probamos con carne de puerco. Al rato hacemos con pollo. Al rato le toca hacer el de pollo. Deja tú que lo hice con pepitas. No, hombre, hace me hacía a mí tarde que no amanecía. Y en la mañana en cuanto me levanté como tenía tomatillo. Porque hice salsa de tomatillo y todo. Adriana me dejó aquí tomatillos porque íbamos a hacer recetas diferentes. Y al último no se alcanzó el tiempo. Cuando me puse ahí, hice, hija, el pozole verde. No, hombre, riquísimo. Adriana, de gracias. Sí. ¿Ya? Ya. Déjame lo arreglar. Sí, yo también. Bueno, si quieres, voy a dejar un poquito más el queso crema ahí en el congelador. Para que mi mamá empiece con su receta. Y ahorita probamos las dos cosas porque se me hace que es muy pronto para sacarlo. Sí, sí, ¿no? Un ratito si quieres lo dejamos. Híjole, vamos a ver las dos. Está bien fácil hacer esto, ¿eh? Para que. Bien rico. No se la compliquen. Ya, bueno, he visto también otras recetas que le ponen granada, arándanos y todo eso. Pero, pues, ese día les gustó ese. Y, pues, lo hicimos. Y por acá también, pues, ya tenemos las galletas para ahorita probar. Sí. Tío Valdo, su aventura. Saluditos, bienvenido. Muchas gracias. Tío Valdo, saludos. Sí, muchas gracias. Dice por aquí que estuvo muy padre la entrevista con señorita Cumbia. También hay para que la vean si gustan. Muchas gracias. Y que todo salga bien por aquí. Le mandan saludos a Pablo Páez. Esperemos que no sea nada grave, Pablo Páez. Sí, Pablo Páez. Que Dios lo acompañe para que todo esté bien. Imelda, R, D, Z, que es, Rodríguez. ¿Será? Imelda. Rodríguez. Saludos a Celis, Sofi. Muchas gracias. Mari Martínez. Ya compartió el video en Facebook. No, muchas gracias, eh, para todos los que están aquí. Y ahora vamos a hacer. Miren, por ejemplo, la licuadora. También me la regalaron. Y hoy, también, o sea, pues me gusta mucho, ¿verdad? Mi licuadora. Pero también así como que no, o sea, ¿cómo me va a regalar eso? Sí, la verdad que sí. Sí, le da uno así como que pendita. Pero aquí está el vaso de la licuadora. Lléguenlo. Venga a tener. Ándale, Silvia Moreno, si gusta comunicarse con nosotros. Miren, por ahí está el teléfono de Cel. Eh, para si gustan comunicarse con nosotros, de verdad. Si en algo podemos ayudarles. Pues nosotros, encantadas. Y miren, por aquí, vamos a hacer, hija, ya. ¿Ves? Sí. Ahí, abre tu licuadora. Déjamelo las manos otra vez, porque. ¿Cuál llave es la que abre? Oigan, yo estoy al revés. Al revés de la tuya. ¿Sí, verdad? Sí. Yo estoy al revés de la mía. Vamos a hacer algo que a mí me encanta mucho. Vamos a preparar para Navidad, pero ahorita lo vamos a. Vamos a probar ahorita un rato y luego vamos a. A prepararlo para Navidad, estarlo disfrutando por ahí. Miren, por aquí tengo un rompope de piñón. ¿Eh? Es un rompope rosita, miren, bien rico. Viene siendo de piñón, así lo encuentran. Un rompope de piñón. ¿Tienes cuchillete? Sí, mami. ¿Este lo hago yo? ¿Lo haces tú o qué? No, tú. Sí. También no tiene ciencia, pero a mí me encanta. ¿Saben que si viene un poquito? Y el otro día preguntaban. Ah, viene un poquito fuerte el rompope. Ay, ahí sí. Si quieres, no sé si se puede bajar otro poquito a tu cámara. ¿Qué tanto? No, pues ahí así, mira. ¿Así? Sí. Miren, por aquí el rompope de piñón. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hago yo? Bueno, yo lo preparo así porque se me hace muy fuerte. Voy a quitarte los ingredientes de la mermelada y el queso para que no... Lo voy a vaciar aquí, miren. Ay, qué riquísimo, miren. Lo voy a vaciar todo. ¿Lo moviste? Sí, sí, se lo moví. Sí, pero sí lo moví. Yo creo de dónde se queda pintadita la... Ah, ok. Por aquí está. Este trae, ¿cuánto trae, hija? Un litro. Un litro. Es un litro, ¿qué dice? Y trae 10% de alcohol, algo así dice. Así es que sí trae bastante alcohol. Bueno, yo este. Ese no se tira, ¿eh? No, no, no. La botella no se tira. Porque después, pues, ¿en qué se guarda? Este, es una botella de rompope de piñón. Un litro de rompope. Bueno, un litro. Y le echamos una leche del clavel. ¿Qué? Carnation o cómo? Carnation evaporada. Carnation evaporada, más bien. Esta aquí en la tienda, más o menos, cuesta como 24 pesos. Sí, mexicanos. Mexicanos. Y luego, aquí anduvo un ratón ya. Por eso lo tuve que preparar ya. Le compro yo nieve de piñón. ¿No? Pues, ¿eh? Como quien dice, ¿no? Menos de medio. ¿Cuarto? Más de un poquito. Sí. Era, se supone que era el medio, pero ya anduvieron ahí unos ratones y me... Como esta nieve la dan con dos conos de... El medio de nieve de piñón la dan en 50 pesos y con dos conos de nieve. Pues, ya unos ratoncitos me agarraron ahí los conos de nieve. Y dije, no, ya voy a prepararme el roncote. ¿Cuanto de nieve? Ya la había comprado, hija, la nieve y nada que... No, se me desapareció del congelador. Dije, no, ya la voy a preparar. Ajá, no abriste la licuadora, ¿no? No, no la sé abrir, hija. Es que sí está ahorita. Sí está ahorita, no. Bueno, miren, por aquí le echamos la media B de nieve de piñón. Si no tiene nieve de piñón, pues yo le echo hasta de nuez. Sí. Y luego, pues ya se revuelve la licuadora. Bueno, se mueve la licuadora para que se... Sí, para que se muelan los piñones también bien rico y queden así como... ¿Dónde te quedaste? Ay, no, hija, ya no supe. A ver, déjame te digo por ahí. Silvia Moreno. Ah, aquí, Silvia Moreno. Hola, señora Sofi. Sí. Soy la persona que quiere ir a visitar como la señora Adriana, pero hasta me... Pero hasta me hagan mi operación. Yo que se comunique con nosotros, la verdad, ese es pues sí. No pueden venir luego, luego, ¿verdad? Pero sí. Sí. Bueno, por aquí, hija, si quieres ya subir lo que... Ah, bueno. Por aquí ya lo vamos a moler. Ya está, ¿verdad? Ya lo he hecho. Sí. Miren qué rico. Mira, dicen los piñones ahí. Sí, ya flotaron ahora sí, mira. Miren, como en el queso crema parece. Sí, los piñoncitos ahí bien ricos. Para Mari Montes, gracias por poner el número, mi número, para que puedan marcar de allá de Estados Unidos. ¿Ahora todo, hija? Creo que sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Ay, no, sí, a ver si no se sale. No, pero esta cosa se silla muy bien. Sí, se silla bien. Sí. Bueno, miren, por aquí ya se revolvió todo. Y ahora esta vacina. Sí. Ay, qué rico. Apenas. Apenitas. Tiene su ladito. ¿Ese? Sí. Bueno, la sí. Prendele. ¿Y tú? Mira, es aquí. Ah. No sé si quieras para smooth. ¿Qué es? ¿Ice drink? Ay, no, no, a mí háblame en español. Sí. No te creas. Que, pues lo que quieras tú, si quieres que no se quede tan batidote. ¿Yo cuál en el? Uno. Ajá. No en el dos. Ok. Ay, qué rico. A ver. Por aquí para Irma Gómez, tu perrito tranquilo. Sí. Ya se me fue. Ya sabes. Yo creo que va a ir a Irma por allá en su cama. Ya ves, a ver, ¿no? ¿Básitos para comer? ¿Básitos para comer? ¿Básitos? O... No sé, que me está así. Por ahí está ya. Y este rompope, pues ya, así nomás queda. Y ya lo disfruto uno bien rico. Ahorita está heladito por la nieve, pero se mete al refri y pues ya. Ahorita, hija, le abres tú aquí a esto porque... Sí. Y lo hubiéramos dado esas coquitas mejor. Te da miedo. Sí. ¿La huesas? No, pues así como quieres. Ay, ahorita que venga Iseli lo abra. Bueno, sí voy a la baleta. Sí, sí que yo la voy a venir a abrirlo tú y luego... ¿No tienes de este, hija? Bueno, no hay para ahí. Sí, si no tienes para... Embudo, para este. Para volverlo a llegar. Bueno, ahorita lo llenamos a... Aquí en la jarra. Sí. Háblame si quieres este. A ver si voy a subir la cámara. Sí, ahí si quieres leer tus comentarios. A ver, por aquí me quedé en Irma Gómez. Irene Pérez, saludos. Por aquí está saludando a Ema S. A Ema S. Para Rocío Velázquez, saludos. También para tío Ubaldo y sus aventuras. Te manda saludos, mami. Ah, tío Ubaldo y sus aventuras. Muchas gracias. A ver, por aquí para Ema S. Dice Silvia Moreno, saludos. Por aquí se saludan entre ustedes. Para Rocío Velázquez, Ema y Mike se andan halgando de comer. Válgame. Para Eduardo Ramírez, compadre, saludos. Y por aquí dice... Es cerradura, ¿verdad? No. Se mira más delgada o es el amor. Saludos. Ah, yo me miro más delgada. Y yo me siento más gorda. Para Marce Villarreal, saludos. También para... Por aquí se saludan entre ustedes. Adela Duena, saludos. Gracias por estar aquí. Adri y Vicky, qué padre que lo haya hecho Sofí. ¿Y le gustó? ¿Le gustó el pozole? Ah, sí, está bien rico. Bien, bien rico. Les digo que ya no hallaba la... Que amaneciera, ya quería que amaneciera, como se vea. Y luego había andado buscando para la salsita del pozole que hice para Víctor. Andaba buscando chile del árbol y me había encontrado unas semillas ahí. Hombre, yo dije, yo te pongo a hacer todo. Ay, huele bien rico. Bien rico. Ay. Deja. Y sí, si lo hice, salió bien riquísimo. A ver, ahorita me va a tocar a mí probarlo. Sí. Para Rocío Velázquez, saluda al tío Baldo. María Montes, yo utilizo pepitas, tomatillo, hojas de rábano, espinacas, chiles blancos y chile serrano. Se me hace que para el pozole. Para el pozole. Todo eso sí que rico. Se flore, saludos. Para Graciela Nevares, saludos. Igualmente un abrazo gigante. Nos mando un abrazo, mami. Ah, aquí en Graciela Nevares, saludos. Gracias. Para Rocío Velázquez, Marce, saludos. Por aquí le mando saludos, Marce. Maribel Borges, saludos a Itzela y Sofía. Muchas bendiciones. No me pierdo sus videos desde Lagforce, California. Ah, muchas gracias. Bueno, no sé si se pronuncia. A ver, no sabemos pronunciar qué ordenza, pero... Para Marieste Rodríguez, a Itzela, hermosa saludos a la distancia desde Buenos Aires, Argentina. Hasta Argentina, saludos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Para hacer flores. Sofía, ¿cuándo va a ser la entrevista de Valentín y Norma? Híjole, Valentín y Norma. Ya los invitamos, la verdad, ya nada más que ellos puedan porque también trabajan, creo que todos los días, ya les he dicho, y pues ya me dijeron que sí, que voy a hacer la primera, pero pues nada más que se den una chancita a ellos, ¿eh? Miren, pues esto lo voy a hacer aquí a la misma jarrita. Y esto, como lo queremos para Navidad. ¿Así? Sí, 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 que tengo. A ver, qué tan buen pulso tengo. Aquí nos vamos a dar cuenta. Si el estabilizador hace paro o no es necesario. ¿Qué tan, miren? Se va a caer, se va a caer. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se cayó. El otro día estaba en el trabajo y Lola le dio muchas veces a una muchacha porque estaba subiendo unas cajas a una lanchita. Ah, sí. Y Lola y surola, vi que se le iba a caer algo y luego salí corriendo. Lola le dijo, se va a caer, se va a caer. Y luego se cayó y Lola, ay, se cayó. Y se trató en la risa. No me iba a reír a decir. Ah, bueno. Bueno, voy a leer comentarios. Eduardo, quise decir que si esta dieta, ¿numbre? La dieta mala es la hierba, dice. Sinceramente, con la familia dichosa que tengo, no se puede uno poner a dieta. No, déjame. No, siempre le digo a mi mamá, llama, llama. Y no. Para M Luna, muy buenas noches de Aitzel. Bella Aitzel, aquí llegando, saludos a tu mamita Sofí. Gracias. Gracias, bella Luna. Saludos, ¿dónde quedó la tapa? Ahí está. Pues miren, por aquí este. No lo vamos a reservar. Pero, para no tomármelo yo, lo voy a tener que pasar a hacer en su refri. Porque si nada, la ratona de yo lo desaparezco. Ahí quedó ya ese. Y, bueno, ya saca el, ¿cómo se llama? Para Sandy Molina Rivas, ¿cuánto tiempo se tarda para que se cubra, para que se cobre el dinero del super chat? Miren, a veces a nosotros no nos, pues no nos, no que no nos guste, o sea, no nos conviene. Por ejemplo, a mi abuelo que es de la música, pues sí le conviene, ¿verdad? Pero cuando quieren, digamos, o sea, mandar para un regalo así, ya, 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 pues no se puede por medio del super chat. Porque, por ejemplo, si ustedes mandan ahorita, este, un ejemplo, que manden ahorita a ustedes, 100 pesos mexicanos. Entonces los mandan ahorita, pero a mí no me llega hasta después del 21 de enero, ¿no? Sí. De enero. Bueno, ahorita apenas mañana es diciembre, pero, pues en YouTube se hace el corte cada 21 o 20, después del 20 de cada mes. Pero, por ejemplo, a mí lo de noviembre me llega en diciembre, a mí lo de diciembre me llega en enero, a mí lo de enero me llega en febrero, y así. Entonces, pues, si mandan por el super chat 100 pesos no me llegan ahorita, pues ya hasta enero, porque ya ahorita empieza a correr este, digamos, ya diciembre. Y, aparte, otra cosa, si mandan 100 pesos, YouTube quita un porcentaje más o menos como el 30, 40, ya. Sí, más o menos, como ya en total más o menos, creo, si no me equivoco. Quita como el 40% ya con todo y lo del banco y lo de YouTube. Y al último de esos 100 pesos que se mandan, nada más vienen llegando como 60 pesos. Como 60 pesos. O 50 pesos. Pues, por eso, a veces, al principio hubo mucho conflicto con eso, porque a veces mandaban, digamos, ahí en el chat de Musical Milagro a los bailadores, mandaban dinero, pues, era a fulanita, a Ezel. Y la gente quería que se los entregaran ya, porque los estaban mandando ya. No, se tuvo que, se tarda a veces hasta más de un mes en llegar ese dinero. Y luego, aparte de que se tarda, este, como se quitó un porcentaje, pues, no se podía entregar la cantidad exacta que ellos mandaban. Y hubo gente que pensaba que a lo mejor Musical Milagro, o mi papá, digamos, en este caso, se quedaba con dinero. No, no era así, al contrario. O sea, él daba a veces hasta un poquito más. Porque, pues, se le hace a veces así como que, híjole, no van a pensar. Pero, no, la realidad es que al último, todo eso, como fueron muchos envíos para gente de ahí de la plaza, pues, al último, mi papá se tuvo que aclarar eso. Porque, pues, él no podía estar dando también ya como que para completar un poquito más, pues, no se podía. Por eso, a veces, optamos más, o hay gente que le gusta más, bien, mandar por, por otras, sí, por otras, ¿cómo se dice, hija? Por otros medios. Ajá. Pero, pues, a nosotros, sinceramente, se nos hace más fácil por medio de Western Union y por medio de MoneyGram o Bancopel. Sí, la verdad que sí. Pero, en sí, la más, más fácil y la que hasta ahorita a nosotros no nos ha fallado es la de Western Union. Sí, la verdad que sí, se cobra muy fácil. Y, aparte, hay muchos locales donde se puede cobrar. Hay muchos, sí, tanto puede ser a nosotros que nos queda aquí como a, que será, 15 minutos. Sí, sí, muy fácil. Un lugar para cobrarlo o también ahí en el centro hay muchas tiendas o así para poder cobrarlo. Sí, pues, les digo, es más fácil y ahí sí es más, casi lo que mandan, pues, es lo que llega. Sí. Para Maribel Ruiz, muy buenas noches, saludos, bienvenida. Para Irene Romo, hola, hola, saludos. Muchas gracias a los que están acompañándonos. Por aquí no sé si creo que están poniendo mal los comentarios. Ah, a ver, ahorita también se metió una persona en mi, en mi canal y empezó a hacer unos comentarios medio raros, no los alcancé a ver. Pero, pues, bueno, esa gente que, que viene a echar a veces como que su, su mala vibra, pues, no, hombre. No se los recomiendo porque les digo que tenemos unos moderadores a prueba de todo. Y mientras nos ponen malas o buenas vibras, nosotros vamos a... Vamos a comer. A comer. Saludos para Mía Salayandía también, mi amiguita mía, que por ahí está durmiendo su baby. A Alex, saluditos. Mía Salayandía, saludos. Muchas gracias, pues, porque siempre también nos acompaña. Y, pues, bueno, amigos, por aquí ya vamos a... Por aquí voy a poner así la cámara, porque ya tengo aquí el queso crema. Miren, ya aquí ya se quedó un poquito más durito. Ya no se queda tanto en el plástico. Ya batalla uno menos para despegarlo. Así, mira, qué rico, como una esferita de Navidad. Sí, sí, y voy a poner así para que no se me sucie tanto mi plato y ya salió el plástico. Qué rico, mira. Y ya quedó aquí mi bolita y, pues, ya nada más voy a echarle por aquí la mermelada. Qué delicia, hija. Ay, sí, qué rico. Y como a nosotros sí nos gusta con mucha mermelada, pues, ya quedó aquí, miren. Parece manzana de esas de chamoy. Y lo pruebas y te das cuenta de que es el quesito. Sí, ¿verdad? Qué rico. José Carrillo, yo no puedo tomar porque me emborracha el licor. No, pues, yo tampoco, pero... De hecho, yo tampoco. Ni mi mamá tampoco. Sí, a todos nos emborracha el licor, pero no se crea, yo por eso lo rebajo, porque la verdad a mí sí me gusta así como que estar tomando algo. Sí. Y lo rebajo con leche evaporada y con nieve. Y listo. Marcos Paniagua, ay, ser, qué linda sos, qué linda eres, ¿no? Creo. Sí. Pero Mantia, muchas gracias, bienvenida, saluditos. Marcos Paniagua, muchísimas gracias. Ándele. Irma Gómez, muchas gracias, pues, sí, la verdad que le puedo decir yo de mi niña, Aicel, dice que eres una niña que le cae muy bien, que te es muy noble. Gracias. Sí, Sandy Molina. Y pues, bueno. Sí, Mari Montes, es más fácil, ¿verdad? Dice que ella lo mandaba por Western Union cuando lo mandaba con Sergio. Sí, a este cobra más fácil, más rápido. Es al momento y pues se cobra la cantidad que se manda. Dice Graciela Rivera que por selle es más fácil. Selle, no sé cuál será el ser, ¿verdad? Yo tampoco. Sí. O creo que también, por ejemplo, pues, si llegan a estar aquí en México, o sea, ya sea Monterrey y Yucatán o en otros lugares que hay, pero que sea aquí en la República Mexicana. Sí. Bueno, por aquí ya están las galletas. José Carrillo, muy bien, está bien. Mándelo con Jaimito. Puede hacerse también transferencia de tarjeta a tarjeta. Ajá. Pero para eso nada más necesitan estar aquí en México. Vero Montiel, saludos, muchas gracias. Aida Jiménez, buenas noches, Sofía. Estén tan guapas, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, como. Y Nene Pérez, también sé que de Walmart a Walmart, pues, sí, también se puede. No más que a veces de Walmart a Walmart, sí, se tienen aquí muchas complicaciones, porque va uno y lo, no, que no hay sistema, no, que no hay, este, es que tal no llega la encargada, es que es después de las 10 de la mañana, es que este, es otro. Que se batalla, la verdad, hay tiendas donde, qué lástima, porque, pues, es un servicio que están prestando y, y no, hombre, de verdad, no sé si será la tienda o serán las personas que están encargadas de eso, que a veces se batalla bastante. Sí, pero, pues, bueno, o a veces, o son, pues, son tiendas muy buenas, como para aquí. Como para aquí. Ramona Méndez, que cuál tienda dijo, no escuché muy bien, perdón, por Western Union, por MoneyGram, y por qué? Van Coppel. Van Coppel, o Coppel. O Electra también, creo, ¿no? Sí, bueno, pero Electra nunca me han mandado. Ah, sí. Pero, o, 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 nunca había dicho que mandé. Y, pues, bueno, ahora sí, por aquí tenemos. Ah, muchas gracias, dicen que por aquí que no hagamos caso a los malos comentarios. Las copitas. Y, pues, bueno, por aquí está. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Ay, ya no sé, se me robó jara. Ah, ok. Bueno, miren, por aquí vamos a probar el rompote de piñón. Miren qué tal, eh, sí. Mmm. Ay, dejé la cuchara. Dijo Lupita, dejé la cuchara en el café. Hombre. ¿Qué tal, eh? ¿Quién te pegó? Yo solita me caí. Ay, para Maribel Ruizaitzel, llavecita para... El burro por delante. Y para Manuel Martínez, Rocío Velázquez, Florina Luévano, gracias. Ah, ¿Florina Luévano para quién anda o todavía no anda ahí? Maribel, ¿se refiere a usted? Sí. Bueno, salud. Bueno, Maribel Ruiz. Ajá. Y Manuel Martínez. Ah. Este, pero estás en tu canal, ¿verdad? Ah, ese sí. Déjame lo cambio aquí rápido. Ah, ok, ok. Ah, tuyo. Sí. Para que les van a poner llavecita. Poner llave. Vamos. Ah, no, aquí. Bueno, por aquí, yo voy a empezar. ¿Ya podemos empezar? Ya. Acá está el cuchillo, eh. Ah, ja, ja. Me lo has puesto dos. Bueno, por aquí. Pero ahí mi mamá va a probar mi receta y yo voy a probar la de ella. Y ella va a probar la mía. Mmm. Mmm. Ay, está bien buena. Jeje. Y listo, ya voy yo a poner por aquí. Ya, Luisita, ¿cuánto llevamos? Ah, una hora. Qué padre. Ajá. Para Sagitario, saludos. ¿Cómo te sientes? Dice el... Ay, el anuncio. Muy bueno. ¿Cómo? ¿Cómo te sientes, Aitzen? Ay, se me perdió. Se te perdió. Ah, ya. Desde todo lo que ha pasado. Pues, bien. Pues, ¿qué más puedo decir? Sí. Pues, sí han pasado algunas cositas, ¿verdad? Pero, pues, bien. Y, pues, aquí trato de estar con todos ustedes. Bien, porque, pues, es la idea. Y, aparte, porque me entretiene estar aquí con todos ustedes. Y, pues, es un gusto que también me hagan muchos comentarios bonitos y todo eso. Aparte, quiero agradecerle yo muy especialmente a Adriana Sánchez y a Vicky, que ya... Ayanti. Ayanti, que vinieron a pasar unos días aquí con nosotros. Sobre todo con el Selme. Le dieron muchos ánimos en esos días que se me hace que eran de los más... Pues, los más recientes. Los más recientes. Y, la verdad, que no tuvo tiempo, yo creo que así, ni de... Ni de pensar. Ni de pensar, porque andábamos... Ahora sí que, como decimos, del tingo al tango. Y, bueno, pues, saludos, amigos. Sí. Y, salud, hija. Salud. Mírala. Mmm, que rico, ah. Ay. Ay. Por aquí, brindando con mesel. Con un rico rompope de piñón. Muy bueno. Es bueno, de verdad. Yo sé, Pili Marquez, Sofi, me gustó tu receta. Me voy a quedar con el antojo, porque acá, en Las Vegas, nunca he visto el rompope de piñón. Nomás en normal. Salud. Pues, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Aquí, en Chihuahua, por lo regular, lo ponen en Navidad. ¿Verdad, hija? El rompope de piñón. Si es, pues, color rosita, la botella. O también, a lo mejor, o sea, puede buscarlo bien, bien. Porque también nosotros, como que no sabíamos que vendían. Y así, un día, así, iba yendo al súper. Sí, viendo. A ver, a nosotros somos muy de ir al súper a ver. Sí. Como dicen, voy al Walmart a desestresarme. Ándale, sí, somos muy compradoras compulsivas. No se crea. No se crea, ¿sabes? Ah, pues, hace un año que lo vi. Sí. Andaba trabajando, cuando trabajaba ahí donde trabaja ahorita mi hija. Pues, nos mandan hacia varias tiendas. Y en esos trabajos se dan cuenta de que venden muchas cosas. De que venden cosas, ajá. Y ese yo lo vi el año pasado. Y compré, ¿verdad, hija? Nomás que como si está muy fuerte para mí, para el alcohol. Este, que no, yo lo... Y luego lo hice mi menjurje. Pero le digo que lo ponen en estas fechas, ¿eh? Y no es muy caro. Esta botella sale en 160 a la botella. Y, pues, le digo que yo le he hecho... Al principio lo hacía con dos leches evaporadas. Para el litro. Pero ya después fui a la nevedía una vez. Y esa nevedía, ¿a dónde vamos? Fuiste mejorando en la receta. Venden la nieve de piñón. Y me encanta a mí la nieve de piñón. Y se me ocurrió dejarla. Pero esa me la inventé yo. Es muy buena para inventarte cosas así. Por aquí dice Brenda Martínez. Porcel, no cobran y tienen el dinero en un minuto. Para Tony Antiveros. Ay, chel bellísima con ese peinado. Gracias. Para Noemi Díaz. Buenas noches, hermosas. Dios las bendiga. Gracias. Bienvenida. Florina Luévano. Por aquí me pidió... La llavecita. ¿Era para Manuel Martínez? Ajá. Para Florina Luévano también. Hasta pregunté que estaba ya ahí. Ah, ok. Ajá. Mira qué rico de ver hacer. Preparen todas estas delicias. Allí en su casita. Sí, prepárenlas. Y también para Maribel Ruiz, ¿verdad? Sí. Listo. Ya a ver si pueden comentar otra vez para que ya salgan sus llavecitas. Y pues aquí ya nos estamos poniendo un poquito en silencio. Ajá. Porque estamos comiendo. No, muy rico. Muy, muy bueno. Esto como para Navidad, ¿no, hombre? Queda de lujo, eh. Aparte de la cena. No sabemos qué vamos a preparar esta Navidad. ¿Qué prepararemos? No sé. ¿Ha empezado? ¿Cuándo lo vamos a pasar? No sabemos. Hay que ver. Quiero dar las gracias a la gente por todas las felicitaciones que le dieron a Víctor. Muy bonitas. Muchas gracias. No hemos tenido la chance de agradecer muy bien. Pero muchas gracias por las felicitaciones para Víctor. Estuvo muy padre. Antier. ¿Antier de abajo? Ajá. Se sintió Víctor muy contento. Le digo que se puso muy serio. Y otra vez, dice que la verdad se sintió muy contenta porque vino su familia. Y porque estaba, pues, aquí también gente de mi familia y conocidos. Y, pues, se sintió muy contenta. Sí. La verdad estuvo muy padre. Ajá. Ay, por aquí, como que se quedó en algunos comentarios. Ajá. En un comentario y ya no... Ya no siguió antes. Avanzó. Y no, por aquí hay muchos comentarios así grandes. Oh. José Carrillo, parece locura que... Que digo, pero a la muchacha en un sueño la conocí y hoy me estoy recordando. Pero en el sueño estaba soltera. ¿Cuál muchacha? ¿Cuál muchacha? Si soy yo, pues, estoy casada. Ay, Celia está soltera ahorita. Sí. Para Ramona Méndez, gracias, Itzel y Sofía, por la información. Ajá. Para... Dice Pili Marquez, gracias, Pedro. Lo voy a buscar. Ajá. Para Sagitario, me da mucho gusto por ti y tu estabilidad emocional. Recuerda siempre que nadie es indispensable. Naciste sola y pues todo pasa por algo. Gracias a Dios tienes a tu familia y que son los que siempre te ayudará. Gracias. Pues sí, la verdad, sí me han ayudado mucho porque siempre andamos de que vamos para acá y vamos para allá. Y así. Para Adela Dueñas, hola, bienvenida. Irene Molina, Ay, Cel, tienes una madre maravillosa. Se le ve, se le nota por encima y que es muy noble y de gran corazón, tú también hermosa. Gracias. Irene Molina, no, muchas gracias, la verdad. Sí. Micaela Morín, pues, le tengo una gran noticia. Dice, cuando entrevistan a la señorita Cumbia y a Oscar. Pues a la señorita Cumbia esta tarde ya tuve, ya tuvimos el honor. Por eso gustan ver las repeticiones. De que entrevistar a mi madre. Son muy padres, con chilindrinas y toda la cosa. Sí, muy, muy padre. Para que vayan a ver el, pues, el video. Muy buena onda, ¿verdad? Sí. La verdad, yo no había platicado mucho con ella porque les digo que en la plaza de Aija, que no se puede platicar. De hecho, yo tampoco no había platicado hasta aquí. O sea, los conocemos a muchos bailadores. Pero la verdad, a veces no platicamos tanto con ellos porque en serio nosotros, desde que llegamos, Aija, a grabar el baile. Coturreamos ahí. Yo me doy cuenta de cómo se llaman porque, pues, les pregunto su nombre ahí en el mismo baile para decirles a ustedes cómo se llaman. Pero hace una plática bien, pues, se batalló un poco y nada, que ahorita que vino señorita cumbia, a mí me daba hasta penita invitarla porque, pues, dije, a lo mejor no sé, va a decir, pues, ahí, pues, o sea, ¿de qué me está hablando o algo? No, no aceptó muy bonita y por ahí está la entrevista a nuestro modo. Muy padre. Y bien padre también, a lo que quiero decirles, porque Víctor me está ayudando en las entrevistas. Yo a veces, y le digo a Isabel, me trago, a veces se me borra el cassette, no sé qué preguntar. Y Víctor tiene mucho ingenio en preguntar cosas bonitas. Y le agradezco a Víctor, y yo soy la que le pedí a Víctor que me ayude, porque sí, tiene más, como que madera de dónde cortar, Víctor. Y pues, sí. Pero, Grisel Martínez, gracias. Dice, te ves muy bonita con el pelo recogido. De verdad que sí, Grisel. Para Manuela, saludos a Echel, a ti. Y a tu mamá, échale ganas, todo pasa, que Dios te bendiga. Gracias. Verónica García, hola Echel y Sofía, saludos y bendiciones desde Kansas. Verito García, saludos para usted y para su mami aquí en Chihuahua. Sí, ya, ya andamos planeando, ¿verdad? ¿Cuándo ir? Sí, ahí con su mami a darle la visitadita. Sí. Ah, sí, Adri y Vicky, Micaela Morín, ya la entrevistaron hoy. Ah, sí. Por ahí ya estuvimos con ella. Margarita Gardea, hola Echel, me quiero poner pestañas, ¿cómo se piden? Ah, dale. Estilo, es mi primera vez. Ah, ok. Bueno, hay clásicas, híbridas, hawaianas y volumen. Ah, sí, pero es mal. Ah, ok. Este, yo traigo las, las híbridas. Entonces, este, pues así las pido yo. Yo siempre he traído las híbridas. Ya voy a cumplir dos años con las pestañas. Pero claro, o sea, me las retoco cada, cada 15 días. Porque así es como me lo piden. Y por eso me han durado. Y aparte también, pues tiene uno que tener sus cuidados. Tiene uno que, que, no, déjame, perdón. Que le caiga el chorro del agua, así de, de frente. Que le caiga el chorro del agua, así de frente. Yo lo que hago es que, yo tengo una esponjita. Que es para, para limpiar la cara. Pero, o sea, esa esponjita. Y aparte, o sea, compro jabón neutro para la cara. Y ya siempre antes de bañarme. Y como yo todos los días me maquillo porque trabajo. Y no me gusta ir desmaquillada al trabajo. Entonces, siempre en las noches me quito el maquillaje con el agua micelar. Y luego este ya en, en las mañanas. Que ya antes de meterme a bañar. Primero, con esa esponjita. Me lavo el, me pongo agua. Y luego le pongo jaboncito. Es como, pues sí, una esponjita para así, como para tallar la cara. Está chiquita. Y ya me tallo así la cara. Sin tallarme nuevamente los ojos. Y ya este, con así, con la, la enjuago. Le quito el jabón. Y luego ya la, la empapo. Y ya me la pongo. Y ya me va quitando todo el jabón. Y luego ya me seco la cara. Y ya cuando me meto a bañar. Pues ya no, trato de meter así mucho la cara. Ya nada más, o sea, el cabello. Y pues ya el cuerpo y todo eso. Y así. Pero así es como yo me lavo la cara para no dañar mis pestañas. Y que me duren más tiempo. Pero claro, hay veces que uno, pues llora y todo eso. O va a las albercas también. Por ejemplo, cuando vamos en Semana Santa a las albercas. Uh, ahí sí, sí batallo. O sea, para que me duren. Porque obviamente por el agua. Y no tanto, o sea, porque por el agua no te duren. Sí las puedes mojar, pero no tanto. Porque más bien no muy bruscamente con el agua. Porque si no, ahí sí se pueden caer. Y también es lógico que en el transcurso del tiempo. O sea, de los 15 días. Se te van cayendo algunas pestañitas o así. O yo soy muy amante de que cuando duermo. Me tallo los ojos. No sé por qué. Y sola, o sea, no, no. Así pues no siento, estoy dormida. Y me tallo los ojos. Y siempre me tallo uno más que el otro. Entonces al principio, que tal no me acostumbraba. Siempre iba a retoque. Y en uno me faltaban más que en el otro. Las mascarillas de azúcar son buenas. José Carrillo. Oh, sí, de hecho sí he escuchado mucha gente. Y he sabido de gente que se cuida mucho su cara con mascarillas de azúcar y limón. Ah, por ahí Florina Nueva no me está pidiendo. Ya visita para la Francisco Ayala. Dejen que venga mi mamá y me preste el teléfono para poderla poner. La llavecita. Para Pit Dog. Tus pestañas se ven muy natural. Sí, pues sí. Sí, es lo que me gusta, que son muy naturales. Y luego aparte también, pues me ahorran muchísimo tiempo. Porque pues también yo tengo los ojos muy chiquitos. Y este... Y pues sí cambia así el ojo con la pestaña. Y pues me ahorran mucho tiempo cuando voy a fiestas y todo eso. Porque no ando ahí con que la tirita de la pestaña y que no sé qué y así. Pero sí, sí me gustan mucho y me siento muy a gusto y me gusta mucho cuidármelas. Por ahí a ver qué otros comentarios hacen. Muchísimas gracias a toda la gente que está aquí conectada. Los invito a que dejen su like. Por ahí falta un poquito más de la mitad de los espectadores para completar los likes. Para Mari Martínez, nuestra amiga llavecita azul. Gracias. María Montes, claro que sí. Dejen que venga mi mami. Para... Mariani B. Lola, hola. Bienvenida. Rogelio Sánchez. Tiene ojos de regalo. ¿Cómo se gana la llavecita? Pues no es que se la ganen. Solamente les pedimos de favor que si tienen llave, pues la sepan utilizar bien. En cuestión de que con esa llavecita ustedes me pueden ayudar a borrar malos comentarios y a bloquear personas que se metan al en vivo con malas intenciones o algo así. Entonces, pues también si les pedimos, bueno, la mayoría o si no es que todos los que tienen llavecita siempre están en los en vivos precisamente ayudando. Eso es lo que les pedimos, que estén en los en vivos ayudando a esos malos comentarios. Y pues ese es el trabajo que les pedimos. Si me explico. Para Kat Walker, hola, hola. Bienvenido. Creo que es nuevo, no lo había visto. Pero ahorita empezando el en vivo. Ya tenemos ratito. Hice una receta de queso crema con nuez y luego hice una mermelada de chipotle y luego hice una bolita del queso crema con un plastiquito y lo metí al confelador y ya cuando lo saqué, ya nada más le puse encima la mermelada de chipotle que hice con fresa. Bueno, con un mermelada de fresa y chipotle. Ahí está la receta por si quiere volver a ver el video con muchísimo gusto. Para Emma, saludos. Pues no sabría decirle. Margarita, no, antes sí me las ponía yo, pero ahora sí estoy yendo con una muchacha que me las está poniendo. Las pone la verdad bien bonitas. Antes traía otras uñitas, pero ahora ya ando entrando en la época navideña. De hecho, no sé cómo me las voy a poner para ahora que sea Navidad y todo eso. Para María Vázquez. Qué guapa te ves, mija. Eres muy linda, eres bien simpática, caes muy bien. Gracias. Pues me da gusto caerles bien a todos. Y pues también me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándonos. Para Cat Walker. No de nada. Gracias por su like. Para Silvia. Saludos, hermosa muchacha. Eres una bonita muchacha, Silvia, de Fresno, California. Hasta Fresno, California. Le mandamos un gran saludo y también muchísimas gracias por chulearme. Para Silvia. Señora Adri y Vicky Oficial. Saludos y bendiciones. Ándele, Adriana. Le están mandando bendiciones. Y vaya que qué bueno que ya hizo su canal Adriana. Que no la pensó tanto como nosotros. Eso me da mucho gusto. Sí, mija. Yo sé que llevas. Yo sé que lleve es para cuidar su en vivo. Gracias. Brenda Martínez. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que alguien preguntó que si, cómo se ganaba. Y pues no era más de enganarse. Era más bien que les encargamos eso. Para Emma Pérez. Estás hermosa, mija. Estás hermosa, mija. Con... O sin pestañas. Con o sin pestañas. Ah, ok. Gracias. Pero igual nunca está mal, pues, uno como mujer también invertir en uno, en una misma. O también como hombre. Pero siento que las mujeres somos más de que hay que la pestaña, que el maquillaje, que el peinado, que la diadema, que el arete, que el collar, que el anillo, que la pulsera y el tacón y la ropa y todo eso. Y los hombres a veces nomás son mañadones y hacen guapos. Pero también depende de cómo esté el mono. No se crean. Este, para María Oliva. Saludos a Excel, hermosa. Para Sofi, bendiciones. Es una admiradora de Juárez. ¿Mande? ¿De dónde está? ¿Dónde las dije? Por aquí estaba la francia de la cara. Ah. Ay, me la deja, pero me están diciendo. Sí. Margarita Gardea. No. Son esculturales. Son de esas que se pone abajito de tu uña. Se queda un poquito larguita y luego te ponen el plastiquito y luego te hacen la forma y luego ya te quitan el plastiquito y ya nomás te la acomodan. Te la liman para acomodártela. Francisco Ayala. Dice Francisco Ayala. Yo hasta sin bañarme me miro guapo. Pues que hay un mes que sí. Para Mari Martínez. Pero igual si hace falta que se bañen, tampoco se emocionen. Para Mari Martínez. Ay, Excel, te ves con mucha luz en tu cara. Más feliz y más bella. Gracias. Pues qué bueno. Yo tal vez para el otro año. Santa me trae mi llave. José Carrillo se la pedirá a Santa. Para Reina Córdoba. Me siento gusto de estar en tus en vivos, hermosa Itzel. Cuídate hoy, mañana y siempre bendiciones. Gracias. Igualmente muchísimas bendiciones. Margarita Gardea. No, de nada. Para Berta. Yo ya me merezco y a visita siempre estoy en los en vivos, jeje. Sí, claro que sí, también. Para Brenda Martínez. José Carrillo. Estamos iguales. Hay que esperar. Para María Martínez. Hola, Sofía Itzel. Buenas noches. ¿Y qué pasó con Carmela que ya no va a la plaza? Lo que pasa es que Carmela, creo que ahorita no está aquí en Chihuahua. Creo que algo hoy de que se me hace que está, que anda por allá en Estados Unidos. No sé en qué parte exactamente. Pero anda, creo, trabajando. Entonces, pues se fue. Esperamos que vuelva muy pronto otra vez a los bailes. Para Edwin González. Saludos, Betito. Gracias por el saludo para mi mami. Por aquí, a seguir, a seguir. Viendo más comentarios que ya se saludan entre ustedes. Para María Montezay. No, Francisco. Jaja. Baja los humos. Jaja. No te creas, amigo. Esperanza Martínez. Híjole, no sabría decirles. Yo creo que hay que esperar a que Pedrito y ella den su declaración. Sí. Para Marta Valderas. Hola, Itzel. Qué alegría alcanzar el en vivo. Así es. Bienvenida. Todavía nos queda como unos 40 minutos para cumplir las dos horas. Mónica Robles. Lo bonito está por dentro y es lo que tienes tú. Y Dios te tiene algo para ti, vida. Sigue así. Para tu vida yo creo que hizo poner. Sí, gracias. Y yo sé que lo bonito se lleva por dentro, pero también es bonito uno arreglarse y también hasta para subir el autoestima de uno y poder tener un buen carácter. Yo creo que también va de la mano, pues, el que uno se arregle y el que uno se ponga lo que le gusta o algo así. Para Mónica Robles. Ah, ya. Ya volví. Yo no comento mucho, pero dejo siempre mis likes. Buenas noches. Bella, Itzel desde Chile. Lidia, Soriano, no se apure. Igual gracias por estar acompañándonos. Para los que no comentan, les mandamos un gran saludo. Itzel, a mi hija la mayoría, la más chica, les encantan tus... Les encantan, perdón. Las pestañas postizas, pero la mayor se las va a poner y la más chiquita se las va a poner de las que venden en la tienda. Ah. Sí, pues, sí. Ah, si quieres tomar aquí. Bueno. Ay, Itzel, ¿qué lado con Carmela? ¿Qué pasó? No, es que ahorita ya les dije que andaba por ahí en Estados Unidos. Exactamente, no sé, creo que ande en Estados Unidos, pero exactamente, exactamente, no sé, no sé dónde ande. Para Silvia Moreno, saludos a Itzel, es una persona muy sencilla y saludos a la señora Sophie. Gracias. Felicidades por tener una gran familia desde, desde Texas. Ah, gracias, está Texas, saludos. Ándale. Ay, no. ¿Qué te gustaría, qué le gustaría a Brenda que entrevistaras a Florecita? Híjole, a mí también me encantaría entrevistarla, pero, les voy a ser sincera, eh. A Florecita sí nunca le he pedido una entrevista. No sé, siento, sentiría feo que me dijera que no, Florecita. Y por eso, la verdad, nunca le, nunca le he dicho. Hace tiempo le mandé un mensajito, este, y pues dándole mis saludos y, y pues que yo la admiraba por ser una mujer tan valiente. Pero, la verdad, nunca me he atrevido a pedirle una entrevista. Pero estaría muy padre, la verdad, a mí me encantaría que Florecita viniera un día a mi canal. Pero, pues, les digo, la verdad, sí me da como que penita pedirle una entrevista a Florecita. Penita que me vaya a decir que no. Pero también así me daba con la señorita cumbia, me daba penita. Y miren, bien bonita la señorita cumbia de ella. Berta, buenas noches, igualmente cuídenseme mucho. Por aquí, están platicando de ustedes. Silvia Hernández. Joana está bien, gracias a Dios. Y también creo que le mandamos sus bendiciones. Para Mari Martínez, esperamos al cerrajero para las llavesitas. Para Marta. Alcierto, eres una muchacha muy bonita, con principios. Tomami se mira que es una gran señora. Saludos a Sofi, bendiciones del Salvador. No, muchas gracias. Para Marta, saludos. Hasta el Salvador, gracias. Para Marta Valderas, a Itzel, por fin voy a poder ver a mi hija Daniela y a mi yerno. Y al verla me voy a recordar a ti que te decía que te parecías a ella. Ay, mire que padre. Ay, no, nos saludan. Les dice que desde Chihuahua les mandamos saludos también. Dice Mike, me vea Itzel, se ve muy bonita. Su cara en las pestañas. Así es lo correcto. Saben que yo el otro día, Vicky me iba a poner pestañas para el baby shower. No, hombre. Y qué bueno que no me las alcanzó a poner. Me puso una. Bien bonita, Vicky. Le voy a poner pestañas, Sofi. Le digo, ah, sí. Le digo, ¿qué tiene? Aunque uso lentes. Le digo, pero por... Nada, que me puso la primera cuando andaba a su trabajando, hija. Ajá. Ese día en la mañana. Y ya cuando se me secó. Y yo le digo, a ver, déjame, me las veo bien. Y me puse mis lentes para vermelas. No, hombre. Pues se me quedan cerrados. Se me quedan abiertos. Ay, no. Nosotros estábamos atacadas de la risa de Vicky y yo. Porque cerraba el óculos y me quedaba cerrado. Lo abrí y se me quedaba abierto. No, pues me puse a usar pestañas por mis lentes, por mis antiguos. Cosas que, como dice tu tía Malaga, cosas que ocultamos o que callamos los que usamos lentes. Para que los dueños dicen que no le salió el límite hasta ahorita que llegó. Perdona, es que me agarres eso de mío. De lo mío. Sí pasa. Para Alfa Beltrán, hermosas bendiciones. Saludos desde Phoenix, Arizona a Sofi. Gracias, Alfa Beltrán. Sí. Saludos, muchas gracias y bienvenidos. Miren, por aquí estamos ya haciendo, ¿cómo se dice? Pelinos para Navidad, a ver qué es lo que vamos a hacer. Sí. En la noche buena. Para José Enrique, dice, Echel, te sigo desde tus 19 años. Ah, sí. Que fueron virtuales. Recibe mis más sinceros saludos desde Texas. No, me denle gracias. Hasta Texas, gracias. Sí, ya pasaron dos años. Ay. Y ya. Y ya van a ser tres. A ver, sí. Sí. Para Ceci, hola, hermosas saludos desde Arizona. Muchas gracias para Ceci. Para Brenda Martínez, no creo que te diga que no, Flor. Es muy linda y tú la entrevistaste. Sí, la verdad es que sí. Es muy linda y, pero les digo, a veces yo no tenía mucha comunicación con ellos, porque llega uno a grabar y sí la saludo, sí la saludaba siempre, siempre, pero así a platicar, así como amigas, amigas, la verdad, no. Y pues, no sé. ¿Cómo la ven? ¿Me atrevo a pedir una entrevista, Florecita? Pues no me atrevo. No sé, creo que la verdad no, pues no sé qué diría ella a lo mejor, pero a mí me encantaría un día entrevistar a Florecita. Es una gran mujer a quien la admiro mucho, de verdad. Y saben que me encantaba de Florecita, me encanta su forma de vestir. A mí me gusta mucho el pantalón de mezclilla, es lo que le dijiste a la señorita Cumbia. Sí, a mí me encanta la señorita Cumbia, cuando va con pantalón y su tejanita, su sombrero, se me hace bien, muy hermosa. Pues como venía ahorita. Sí, como venía ahorita. Y otra vez que yo he vestido, se ve muy bonita también, pero yo le digo que no la reconocía más bien a veces, cuando iba con vestido así. No la reconocíamos, y cuando llevaba su pantalón y su tejanita, no hombre, irreconocible señorita Cumbia. Y así Florecita, me encantaba cómo se viste Florecita también. Ese es mucho mi estilo, el pantaloncito de mezclilla pegadito, y pues Florecita, esas piernatas que tienen, que qué bárbara. Muy guapa, doña Florecita. Sí, me gusta mucho. Ay, ese no, este, va a quedar la mesa toda. Toda embarrada de, de mermelada. Dame un tráfito. Ándale, Susana Mata. Pues yo creo que sí, la verdad que nos gusta pasarla, la verdad, la Navidad con mi papá también nos gusta mucho, pero también a veces queremos que se respire el aire navideño aquí en nuestra casa, su casa. Y pues también me gusta pasarla aquí, el año pasado la pasamos aquí, ¿verdad, Ja? Sí. La pasamos muy, muy a gusto, poquitos, pero muy, muy padre. Araceli Rosa, saluditos. Araceli, bienvenida, gracias. Bueno, Araceli Rosa, saludos. Sí, muchas gracias por estar aquí. Ándale. No, hombre, José Carrillo. Estamos igual. Bueno, yo sí soy de México, pero dice que él no es de México, pero le encanta la comida mexicana, el pozole, las tortas, los tamales. No, hombre. Yo sí soy de México y me encanta también. Los tacos. Ay, sí, el otro día dice el, yo nunca había probado esos tacos, dicen que ya los vendían, yo no los había probado, un día esos vamos, hija. Este, el otro día que vino aquí Adriana, un día que llegamos un sábado de la plaza, llegamos y no había luz. Y hagan de cuenta que. Ay, ya sé cuál es. Sí, no había luz y luego ya dijo Adriana, pues que vamos a cenar, porque traían hambre pues de la plaza. Y le digo, pues no sé, le digo, no hay luz, ese día, quién sabe por qué se fue. Veníamos dispuestos a un karaoke que íbamos a amanecerla. Ay, qué, vamos a tomar. Y nada, que nos habló de ahí Tabito, cuando estábamos en la plaza y me dijo, Víctor, oye, que no hay luz. Álgame, no, pues ya llegamos aquí a la casa y sí, no había luz. Y no, pues ya no pudimos hacer nada este sábado, ya que estuvieron aquí. Y al último dijo Adriana, pues tenemos hambre, pues ¿dónde venden tacos? No, pues ya nos fuimos, va, hija, unos tacos. Ay, una delicia. Yo no los había probado así, dicen tacos al pastor. Pero hagan de cuenta que echan el queso al comal y luego el queso se dora, ¿verdad? Bien rico. Como queso fundido. Queso fundido y luego echan el queso al comal, se funde el queso y luego echan la carne. La carne y la tortilla. Y la tortilla y luego ya hacen el taco. Pero queda el queso así, café dorado, dorado. No, hombre, cuando lo estás comiendo, o sea. Te trueno, sí. No, no, y luego un sabor bien, a mí sí me gusta el queso, pero como que. Bien caserito. Sí, 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 sabe cremoso, los tacos bien ricos y luego con salsita. No, hombre, hace mi suave en la boca. Con salsita y con limón. No, hombre, le uno la mordida y queda un sabor bien rico. Es que el queso fundido, la verdad, sabe muy rico. Están muy ricos esos tacos. Sí, la verdad que sí. Para Leticia Escalante, saludos para tu mami, para tu mamá. Y muchas bendiciones, siempre, siempre te miro desde California, te admiro mucho. Leticia Escalante, muchas gracias. Saludos. Gracias. Por aquí para José Enrique, gracias por saludarme, saludos a tu mamá. José Enrique, muchas gracias. ¿De dónde nos mira José Enrique? Si nos puede decir. Vena Martínez. Ah, que de dónde es José Carrillo para Marta Valderas. ¿Y crees que le voy a decir que haga las bolas de arroz? La receta que le mandé, de las que hiciste le mandé el video. ¿A quién? No sé. Nos reímos porque, ay, las bolas de arroz me pasó algo bien. Ándale, bien chistoso por culpa de ese. ¿Por qué humilla? Porque traía unas pinzas que había comprado que tanto les estaba presumiendo ese día, de silicón. Y como las pinzas de silicón son más, las otras de fierro, agarraba yo las bolas de arroz y la misma pinza quebraba la bola de arroz. Y pues me compré unas de silicón muy buenas. Nada que compré las de silicón y nada que estamos... Las bolas de arroz son bien rápidas para... Son muy tediosas. Llevan muchas cositas. Y mucha tensión. Ya empiezan a salir rápido. Ay, ja, no los sedoran. Y ese día, Aysel, no captaba yo, pues, cuando salen en vivo. Aysel, este, el sedazo, no sé qué. Yo saqué la bola de arroz del aceite con mis pinzas nuevas de silicón que tanto presumí ese día. Nada que al último, Aysel, no me oía. Y te pasaba yo la bola de arroz y no me pasaba. Pero no era yo, era Víctor. No, yo a ti te decía, Aysel, la bola y Víctor estaba grabando. Y nada que cuando de repente... De repente Aysel, no me pasaba y sedazo y nada que las pinzas se chorrean todas. Pero mi mamá, o sea, como que rápido porque también no puedes tener mucho la bola de arroz. Sí, en la... Con las pinzas porque pues se escurre, o sea, se cae. El chiste así rápido. Pero mi mamá nunca había que se le estaban derretiendo las pinzas. Y cuando volteó, ya, chul. Se cayó la bola de arroz en el aceite y nada, que saqué las pinzas y todo. Y derretía así, no hombre, Víctor me dio pura risa. Miren eso. ¿Cómo le hizo como pato, cua, 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 cua? Vamos a reír esa. Y dejen ustedes lo más chistoso. Y que a mí me da mucha alegría. Que llegamos al siguiente día o después a la plaza. ¡No, hombre! Las señoras que están en las tabanderas se rieron tanto en mis... ¡Oh, sus pinzas! ¿Cómo están sus pinzas? ¿Qué tal las bolas de arroz y que las pinzas? Y ahora cuando les subo el arroz, pero con unas pinzas buenas, que no, hombre. Donde sí ven los videos, les agradezco mucho a todas las señoras que se sientan ahí en las tabanderas. Yo digo mis abuelitas, pero no, hombre, ya. No son mis abuelitas, pues si no son tan grandes como para decirle abuelitas, pero yo las adoro, la verdad. Sí, pero... Ay, no. ¡Para reír esa! Para Dina, escribe el Sofie, ¿qué otro queso puedo ponerle al pie de limón? Porque aquí en California no se encuentra el queso laurel. Muchas gracias. ¡Ah! Híjole, pues es que laurel... ¿Se puede hacer también con queso crema de este que estamos comiendo, rica? También con este se puede hacer. ¿A qué? Al pie de limón, se me hace que al país de limón. Ah. Sí, también con ese. O pues con algún queso que venden ahí en la tienda, pero... De preferencia que sea queso como de barra, durito. Queso fresco, pues como que queda como gelatina. Y la verdad aquí el queso laurel, en los pies de queso, pie de queso, yo creo que es el que dice usted. Queda bien rico el queso laurel. A mí me encanta porque, bueno, nos gusta mucho, ¿verdad, hija? Porque el queso laurel, cuando lo saco uno del horno, queda hasta tostadito, como fundido así muy rico. Y con el pie, también con el queso crema, queda muy rico, pero queda como gelatinita, no queda duro. Y el otro con el queso laurel, cuando, hasta cuando lo marre de uno, como que cruje bien rico, ¿verdad? Se siente así, el pedazo del queso. Sí. Es que están poniendo en mente que se ha ido en trabajo. Ah, ok. Dice por aquí José Enriquez, va a empezar el partido Chivas contra Pumas. ¡Órale! Para, pero las escucho a ustedes. Ay, no, muchas gracias José Enriquez. ¡Qué valor! Sí, verdad. Ya, sí. Para Marta Valderas, así soy yo desde que me levanto, me gusta arreglarme. ¡Ándele! Aunque no salga a la calle. Que tiene, ¿verdad, Marta Valderas? Mari Martínez también me está pidiendo llavecita. Ah, no, muchas gracias José. Ajá. Yo Ana Enriquez, buenas noches bellas, un abrazo grande desde Costa Rica. Yo Ana Enriquez hasta Costa Rica, muchas gracias. Gracias. Brenda Martínez, estuve en el embebo de Toñita y me gustó cómo se juntaron toda la familia para hacer los tamales. Ay, bien ricos. Y bien rápidos, pero pues fuéramos muchas manos. Gracias a Dios. Sí, la verdad que sí. No es mi débil, son gringas. Ah, los tacos. Los tacos, sí. Pues aquí les llaman tacos al pastor con queso, nada más así, pero... Ay, están riquísimos. Porque sí tacos. Se me hace que gustan otros, hija. Porque yo pregunté la otra vez y después volvemos a ver, Víctor y yo. Pero, ay no, como que sea, lo disfrutamos mucho con Adriana, yo creo, no sé, se me hicieron tan ricos. Bueno, mejor también porque era la primera vez que los probó. Ay, sí, pero bien rico. Muy, muy ricos. A ver qué día. Lo que pasa es que quién sabe si nuestros tamales aguantan eso. Fundir el queso. Un día para hacer aquí, ¿verdad? Qué ricos. Una bendición que les dio que me llegó por parte de Adriana que, híjole, en serio que... Muchas gracias, una batería de sartén, ¿verdad? Bien padre. Sí, muy muy bonita Solecito Saludos Gracias Les gustó mucho que me peinara así Te digo que sí, a mí me encanta Cómo se ve con el pelo así agarrado Para José Mata Joana está bien, gracias a Dios Espera en el en vivo de Pedrito Para saber todo Para Coco Saludos, señora Sofi ¿Qué número de su hija hermana Es su hija hermana Lupita Desde mayor al menor ¿Qué número? Pues Lupita es la segunda Lupita es la segunda Yo soy la primera De mi mami, de mi papi Yo soy la primera Hubo otra hermana que ella falleció Pero estaba embarazada mi mami de ella Tenía poquitos meses y ella falleció Y ya después Lupita nació Yo soy la primera y Lupita es la segunda Así es, mi Lupita hermosa Ay, al rato le mandamos saludos a mi Lupita Lupita, te mando saludos Yo sé que va a ver este en vivo Porque ella siempre apoya viendo todos los en vivos Yo sé que lo vas a ver, mi Lupita Te amamos, hermosa A mi tía Lupita le mandamos un saludo y un abrazo Sí, mi Lupita Que nos apoya mucho siempre Dice así Axel, no he sacado las pestañas Que no se les pone pegamento Sino ya lo traen Y es súper fácil de ponerlas No De hecho ya tiene mucho que no me pongo así Pestañitas de tierra Estas pues voy a que me las ponga Cada 15 días vas a ir Sí Al retoque Están bien bonitas Se ven muy bonitas Y le voy a decir Ya que te las quites Me va a hacer raro Verte así pestañas De hecho ¿Verdad? Para eso Andy Molina Te puedo llamar después del en vivo Si no es muy tarde Para ponernos de acuerdo Y donde te pongo el dinero de tu batidora Ah, gracias Andy Molina Muchas gracias Sí, claro que sí Gracias Andy Molina Y ahora sí Déjame les enseñar lo de Jimina Ah, sí, sí, sí Mija, regálame un vaso de agua Ah, ahí era mi vaso Ese es purificador ¿El agua? ¿Esta? Ah, ok Sí Bueno, voy a agarrar un vasito de agua Porque me dio sed con tanto dulce Este, gracias por estar acompañándonos Y pues por aquí Por aquí ahí voy Ahí voy Voy a tomar tantita agua Jimina ¿Dónde anda Jimina? Este también es el regalo de su madrina Ay, mira ¿Ese la vas a poner a Navidad? Sí, porque es el nuevo Ay, qué nice Jimina Mírenla, ya vino y se subió Lolo sabe cuando agarró algo de ella O ropita de ella Mírenme, mírenme Mira, toma Mira Mira Vuelvelo Sí, es hermosa Mira, mira, mira Mira, mira Mira, quiere que se lo pongan Está como la niña No, 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 no Bájate Vente Ven, Jimina Ven, mira Acá me deja aquí Mira Mira, qué hermoso Mira Míralo luego Ya se está con la cuerda Cuando le ponemos la cuerda en la puerta Sí Para ir a pasear Sí Luego, luego O cuando le agarró así su cama Que la cambio de lugar También Luego, luego Va como que a ver Qué voy a hacer con su salsa Ay, bien Muestra de la mamis Vente Vente No, no, no No me la No me la Así Así Bien bonita la Jimina Bien coqueta Con su suéter Muchas gracias A los que están comentando Saludos Y pues ya mañana Esperemos Sega Va De mañana Viernes Ojalá Y no esté Feo el tiempo Es lo malo Que en estas fechas De Ya de Noviembre Diciembre En enero Febrero Ya no es muy seguro Que va unos Los cuatro días A la plaza Y por ahí Pues con la noticia Que ella se despidió De las transmisiones De Musical Milagro Así Me lavé las manos Platícanos por qué Bueno A ver Platícanos por qué Ay perdón Porque Pues ya voy a empezar A dedicarme más A lo mío De la música Y todo eso Porque Y la verdad Es que pues Estando trabajando En Musical Milagro Y Pues en 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 el otro trabajo En las mañanas Pues la verdad Es que casi no No tenía tiempo Y ya pues Planeo ensayarles Más canciones Y cantar Pues un poquito más Ahí en la plaza Que me han estado Dando la La oportunidad Gracias a Dios Y pues Por eso Ya no voy a transmitir Ahí En Musical Milagro Pero igual Pues muchas gracias Por todo el tiempo Que me recibieron Muy bien ahí En la plaza Y en las transmisiones En vivo Y todo eso En Youtube Y en Facebook También Porque antes Estaba en Facebook Empezaste en Facebook ¿Verdad otra vez? Nuevamente Por ahí también Próximamente Vamos a tener aquí A Fanny Fanny Junior Y a la bebé En un en vivo Porque tenemos Que entregarles Un regalo No sé si lo hagamos Aquí con Edicel O en mi canal Pero por ahí Vamos a tener A Fanny A Junior Y a la bebé Muy hermosa La bebé ¿Verdad? Bien bonita Bien calles Soncita Y nada La tosa Preciosa Mi niña Por ahí Los vamos a tener También por aquí En un en vivo Para Rosa ¿O es que nos deje Estamos aquí? Ándale ¿Qué es eso? Es que tengo acá Frutos O sea No son Bueno Son es cacahuate Nuez Almendras Y arándanos ¿Y qué le das a ella? Almendras Porque le gustan Hace almendras Ay ¿Qué tal? Ay Chifle Vieja ¿Y dame? Una vez nos regalaron Un bote de almendras ¿Verdad? Cierto No hombre La Yemina Casi se las acabó Ella sola Ya no Ya No se las está comiendo Sí Bueno Se las come Es que primero Como que las Las huele Por aquí dice Cookie 998 ¿En qué trabajo? En las mañanas Descanso Y en las tardes No hago nada Yo soy su ayudante No se crean En las mañanas ¿Cómo suena esa silla? Suenan raras Esa silla ¿Sí amigos? Amá No Esa silla Por eso le hago así Para que vean Que es la silla En las mañanas Soy promotora De una marca De galletas Entonces Pues la promotoría Se Es Pues ir a A las tiendas Grandes Como los supers Y los Por allá Como le dicen En Estados Unidos Como dice Adriana En las marquetas Este Es ir a surtir En los pasillos Y también En algunas áreas Del supermercado Pues las galletas Que sean de mi De la marca Para la que trabajo O sea Voy y lleno los espacios Que están vacíos De cada galleta Y así Y el trabajo Es de lunes A sábado A sábado Nada más descansa Y el domingo Y pues sí Y pues lo bueno Es que Pues por ejemplo Me dan Dos o tres tiendas Por día Dependiendo Este Y aparte Pues todos los días Entro Tengo de ocho A ocho y media Para entrar Exactamente O sea Ya sea que sea Antes de las ocho y media Antes de las ocho Pero lo ideal es Entre las ocho Y ocho y media Pero ya por ejemplo Si yo quiero salir Más temprano Pues me voy a las siete O Y ya salgo más temprano Porque termino Más rápido las tiendas Ya sea Y luego lo bueno Es que también son tiendas Que me quedan aquí Cerquitas Algunas Y Pues ya más rápido Porque A veces Camino de una tienda A otra Y pues ya Pero si es pesadito Porque es de lunes A sábado Nada más el único día Descanso Es el domingo Y pues no tenías Canso y descanso Porque Pues trabajaba en la plaza Con Musical Milagro Y todo Y luego cuando no trabajaba El domingo en la mañana En En la promotoría En la promotoría En las tardes Iba con Musical Milagro Un domingo así Y un domingo no Entonces pesaba Un poquito pesado Porque prácticamente Casi no alcanzaba A hacer nada Sí pues Siempre apurada Y luego Y luego Y luego Y luego Ajá Y luego Y luego Y luego Y luego Y luego También pues Obviamente Los en vivos Y todo eso Y luego También este Pues a veces Que los sábados Como el domingo Descanso Y me levanto tarde Bueno No me puedo levantar Más tarde De lo normal Pues no faltaba De que Ya te las acabaste Ya No Eres una chicle No faltaba De que De que Nada Pasámonos de fiesta O así Pues ya en la mañana Me levantaba Me aditaba Y vamos a trabajar En la plaza Sí pues Sí pues Está pesadito La verdad Y si Él dice Es que Se dedique Un poquito Ya más A lo que Ella Quiere hacer Sí Y que nos cante En la plaza Más seguido Ah Sí Por aquí dice Marta Valderas A mi hija Le pasó lo mismo Pero eran rojas Y más chiquitas Y también Eran de silicón Las pinzas Lo mismo Parecemos del mismo dolor Su hija y yo Para Blanca Saludos El Paso Texas A Itzel Y Sofí Me da gusto Verlas juntas Haciendo Un en vivo Que Dios me las bendiga Hoy y siempre ¿Quién es? Blanca Blanca Muchas gracias Pues aquí estamos Miren un ratito Sí Amá Toma Ay Mi hija Ya como que ya Ya me llené Es que ¿Sabes qué? Que me dio sed Y me tomé un vasote De agua Ahí en la guatillina Sí Les digo que yo No soy muy tomadora Es algo muy barata Con muy poquito Me lleno Yadina Rodríguez Saludos hasta Venezuela Venezolana Es venezolana Qué padre Hasta Venezuela Saludos José Marta Lo bloquean Híjole ¿Fue error de dedo O qué pasaría? ¿Qué pasó? A veces hay error de dedo Una disculpa Porque a veces Sí los bloquean Por algún error de dedo Esperamos Se haya sido así José Mata Amanda Ramoso La hermosa ¿Cómo está? Bendiciones Un abrazo A la distancia Gracias Igualmente Un abrazo gigante Gracias José Carrillo El queso con chocolate Es bueno El queso con chocolate Estas sillas suenan Muy raras Si es la silla Si es la silla Es que estoy tratando A ver Qué es lo que suena De la silla Para Cecilia Muy buenas noches Muy buenas noches Bienvenida Bienvenida Várgame No Ya es mucho De José Mata José Mata ¿Qué pasó? Hija de Dios Ah bueno Por aquí Híjole Para Cecilia Buenas noches Muchas gracias Ay Dice Marta Arias Ahí me tienes arroz Con las pinzas Y las bolas de arroz No tengo Moines para poner No hombre Qué bueno Que no tengo Que No Dice Crabajo Son cosas que pasan En los en vivos Ya Sagitario Sí pues a ver Cuando muestra Marlena Su bebé Ojalá Que pronto Muy hermosa También Bien cachetoncita ¿Verdad hija? Sí Bueno La hemos conocido En fotos Sí bien hermosa Se ve bien cachetón Ay Dice Manuel Martínez Brenda Dice por aquí Se llama Que milagro No hay fecha Ay No sé por qué Eran eso Pero bueno Dice por aquí Rosy Gutiérrez Hola buenas noches Hermosas Qué gusto Verlas juntas Mucho éxito A mi vez Hicienes Unos proyectos Saludos Invenciones Para las dos Desde Zamora Michoacán Saluditos Hasta Zamora Michoacán Bendiciones Por ahí Vienen unas amigas De Michoacán ¿Verdad? Sí ¿Ya? ¿A gusto? No Para que Están saludando Ay Imposible No quererlos A ustedes Gracias Muchas gracias Nelly Rodríguez Ahí se le rompó Se puede preparar De cualquier sabor Porque yo tengo El vainilla Sí Nelly Rodríguez Usted le pone Le pone nieve De vainilla O si quiere Nieve de nuez Con nombre Bien rico Ay que rico No hay chocolate Ahí se quedará Por las diarecitas Fijas Ah ok No de nada Un gusto Gracias a ustedes De verdad Por apoyarnos Tanto ahí Cecilia Gracias por entrar A dejar su like Muchas gracias Por ahí Amérito Nos despedimos Gracias a todos Que se han conectado Muchas gracias Brenda Martínez Es que milagro Con Sofi Y familia Ahí por la entrevista Ah sí Ahí para que vayan Y vean Ya chiplona Ya es todo Bien chiplona Que tiene que ser La Jimena Mira mire Comiendo Ni a mí me da ¿Qué? ¿Quieres? No hasta que no Me he creado Pero ni a mí Me consiente tanto Con cacahuates Y con almendras Ay y mira Se parece a su tía Lupita Ah sí Le encantan las Los cacahuates Pero que las semillas Son lo que es semilla Los cacahuates La nuez Los pistaches Ay esa Lupita Le llegan bolsas De pistaches A Lupita Sí Y ahí andamos Todos Dame uno Lupita Para Florina Le van a ir Gracias por las llavecitas De Francisco Ayala Y Rocío Velázquez No de nada Pero ahí hubo Algunos que Que se me pasó Para falta de llavecita De Francisco Ayala Sí Era lo que estaba viendo No gracias De verdad Por apoyarnos Tanto También en Que Milagro Con Sofi Y familia En Facebook Y en Youtube También muchas gracias Para los de Facebook Muchas gracias De verdad A los moderadores Que están ahí En el Facebook En que Milagro Con Sofi Familia También que nos Apoya mucho Sí Beatriz Lynch Bendiciones hermosa Familia Me fascinan Sus videos Hermosa Su perrita ¿Cómo la ven? Porque está La 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 Jimina La 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 perrita De Jimina Digo no La Jimina La perrita La perrita De Sí Y allá abajo Está mi Toby Y el de Tabito Que Hombre Le ves unas correteas A Jimina Que ya quedaron Vean Jimina Sí Máy Fíjate que no voy a poder Llevar Lo prometido Porque empezó A nevar Amanda Ramos ¿A dónde iba a llevar Lo prometido? ¿Empezó a nevar? Sí Ay Florina Loebano Ya la puse Creo que Creo que ya sale Para Mireia Domínguez Muchos saludos hermosas Desde San Antonio Texas Y Tsel Estás hermosa Te pareces mucho A mi hija Mucho a mi hija Bendiciones Gracias Mireia Domínguez Mireia Domínguez Gracias A San Antonio Texas Gracias De hecho Creo que sí Tengo muchas gemelas En el mundo Porque Acá al rato Sobre todo Este Vanesa Y el licenciado Acá al rato Me dicen Ay Es que Vimos a una muchacha Que se pareció Mucho a usted Ay Es que Vimos a una muchacha Que se pareció Mucho a usted Y que No te voy a darle Al seguro Se pareció Mucho a usted Y que No sé Que ella Y así Y si Hay gente Que me dice Oye Tú te pareces Mucho a una muchacha Oye Te pareces Pues a una muchacha Que vino Vicky Un día Se vistieron Casi iguales Cuando fuimos A la radio Vieran que bonita Se veían Si parecían Hermanas Y nomás Porque no tomamos Fotos Vea casi Hija Pero eran muy guapas Las dos vaqueritas Y también Se parecían Muchos Y si me decían En los envíos También Que Como se parecen Tú y Vicky Y si decía Adriana Antes de venir Me mandamos Es que tú y Vicky Como que se parecen Y así No más Es que Vicky Con el cabello Rojo Y yo Negro Con Bueno Pero se parecían También Para Mari Montes Ahí se El Dios Bendiga Tu nuevo Camino En vida Gracias Para la Flaca Sandy Molina Rivas Canceló Su mensaje Ya ¿Ya te vas? ¿O qué? Ya Está a mi gusto Mari Martínez Eitzel Que todos los sueños Se te hagan realidad Y con mucho éxito Muchas bendiciones En tus nuevos proyectos Gracias 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 por todos Sus ánimos Sí Noemi Dávila Se te va Se te va a extrañar Mucho Eitzel En la plaza Transmitir Transmitir Muy bien Gracias La verdad es que Transmitir muy bonita Eitzel Voy a tener que ver Videos de Eitzel Para ver como transmitir Porque Sí transmitir muy bonito Este tiempo Fue poquito el tiempo ¿Verdad hija? Ahí en YouTube Sí Pues En YouTube Sí Sí, sí En YouTube Este Pero En Facebook Sí duraste Un poco Sí duré como unos Diez meses Sí Pero en YouTube Pues fue bien poquito Cuando empezamos a A transmitir Solo para YouTube Y transmite muy bonito Eitzel Me encanta su voz Yo tengo la voz A lo mejor A lo mejor Por lo mismo De que A mí no me gusta Amigo Yo estoy igual A mí no me gusta Anda aleja Anda A mí no me gusta Escucharme a mí Pero Sí oí Guaizel Y se le oí la voz Muy bonita Y yo como que Sí es cierto Grito mucho Y me lo dicen Y hablo mucho Voy a tratar de ya No hablar tanto Y de no levantar Tanto la voz Pero a veces La verdad Hablo aún un poquito fuerte Porque en la plaza Pues la música Está bien fuerte ¿Verdad? Ya me caí de peso El El de piñón Aida Jiménez Es que trabajas En las mañanas Te miras aún más guapa El trabajo reivindica Dejo mi mamá Ay sí Dignifica el trabajo Dignifica Estoy bien segura Que El canto Yo te extrañaré Te saldría Bien hermoso Ay Pues me puede salir Pero de que lo pueda cantar No creo Sí Híjole sí Hay canciones Que yo creo sí Se batalla Deja No de mí Mar que es muy bueno Yo creo que me voy a comer Y comer Sí No ya Marta Valderas Hay que poner Hay que Ponerse propósitos Y si tiene fe Y creen Dios Se te dará Todo lo que te Propongas Así estoy Poco a poco Venciendo mis miedos Y alcanzando Llegar a realizar Mis sueños O propósitos Marta Valderas Así es Con Dios Todo se puede Sin saludos Sí De hecho Sí José Carrillo Yo las miro Un poco cansadas Ya la verdad La verdad que sí Porque desde la mañana Anduvimos En la mañana Tú te levantas Bien temprano A las seis De la mañana A las seis Ya la oigo yo Cuando despierto Para llevar a Tavito Pues para levantar A Tavito A la escuela Ya oigo que mi hija Anda Ya bañándose O así Y pues en la mañana Se va temprano A trabajar Noemi Márquez Muy bien Están muy bien Los dos Gracias a Dios Para López Saludos Ahí está el Sofi Saludos Bendiciones Si así está la Gemini Imagínense Cuando sean hijos Oigan Y la otra vez Pone a hacer un meme ¿No? ¿O qué? Te enseñó un meme Yo no quería Que trajeran La perrita Pero porque Ay no Es que a mí Los animales No me gustan Adentro de la casa Y yo no quería Y aquí dice Mi mamá Mira Ese perro No va a entrar A esta casa Y ya Y los da en la foto De la señora Y luego está la señora Y luego el perrillo Así sigue Y arriba dice Mi Mi único amor Y que no sé qué Y ahí Aquí está mi Amorzote Para Maiko Rodríguez Hola Buenas noches Sofi Y Echel Gusto saludarlas Maiko Rodríguez Qué milagros Saludos Bienvenido Ay sí Voy muy atrasada En los comentarios Uy sí Mira nombre Bueno ya le voy a dar Hasta donde tope Hasta donde tope Es que Muchos Están muy bonitos A mí me dicen Lo mismo que tengo Parecida a Mí pero creo que Soy única Y sí Son imitaciones O clones Porque no creo que Haga igualitas a mí Ay yo no Por lo que dije De la Sí de que Te pareces mucho Ajá Y te pareces mucho Fulanita Y azutanita Y así Y luego también Siempre En la escuela En la mayoría De las ocasiones Siempre La La niña Con la que Más Me contaba Era la que Más aparecía Amistad Ya no hay agua Verde Jai Hay que dormir Sí porque Mañana se trabaja Ah tengo que En la mañana Te ofreceré a trabajar Tú y luego yo Llevamos a David A la escuela Y luego Víctor Y yo nos fuimos A la segunda Al bazar Del De los jueves Viene siendo En la industrial Está grandísimo Verde hija Ay que padre Caminamos todo El bazar Porque yo andaba Buscando una olla Una olla Una tapadera De una olla Que se me quebró Y pues ahí En el bazar Las encuentra A veces uno Pues caminamos Todo el bazar Porque yo quería Mi tapadera Porque no puedo Usar mi olla Y me hace mucha falta Y nada Que no No la encontré Pero caminamos Todo el bazar Y luego llegamos Apurados A recoger Y todo A acomodar bien Para que llegara Señorita Cumbia Llegó Señorita Cumbia Con Aicela Aicela fue por ella Al centro Y llegaron Y pues ya nos pusimos A hacerla en vivo Con la Señorita Cumbia Y luego pues ya Nos pusimos A hacer unas chilendrinas Bien ricas Y luego ya después Me vine aquí con Aicela En vivo Si andamos Muy cansaditas Y pues yo también Porque Sí También Trabajé Y luego pues también Mi trabajo Incluía a veces Andar Bajando cajas De a ver arriba Y así Acomodando Exhibiendo Ahí las galletas Aunque a veces Ahí traigo A los trabajadores Oye Y me ayudas A bajar esto Sí Se acopla Bien padre ¿Verdad? Me ha tocado Gente que se acopla Muy bien Sí Y que son buenas personas Un saludo Para Miriam Cano Si nos está viendo Y para sus papis Mi ex jefa Yo creo De todos los promotores Yo creo Yo soy la única Que se emociona ¿De qué? Cuando la veo O sea yo Independientemente De mis compañeros No sé De los que trabajan En la misma marca Que yo Porque siempre Nunca nos topamos Siempre andamos En diferentes tiendas Todos Nomás ella Pues a veces Vaya y nos visita Y a veces veo Que otros promotores Andan así De que Como que Frega Y lo bien tenso Y así O sea hasta yo Siento así como Que en mi ola Les digo O sea otros promotores De otras marcas Que llegan Sus jefes Y que no Como que Ay No hombre Y así Y no me dicen Y luego yo A veces así Veo a las señoras Que así Y luego Llego yo Pues que tiene Es que voy a tener visita Y visita Es que llega Y no Yo estoy acá Bien tranquila Y en eso De repente Mi jefa Que está haciendo Señorita Ya sé que llegó Y se pone Bien bonita Si Muy bonita jefa Nos ayuda mucho De verdad A mi hasta me decían A mi cuando estaba Ahí en un inventario Así Me decían Que si era la jefa Y le decía Yo si no hombre Que bonita jefa tiene Que esperanzas Que otras jefas A veces andan ayudando A las promotoras Si Y no Ella si muy bonita La verdad Mis respetos Para Miriam Muy bonita jefa Y pues bueno amigos Ahora si ya Nos vamos a despedir Muchísimas gracias Bye Diles a Adelio Acompañado Bye Diles bye Mi mamá ya está Ya está como tau Ya Es que se va a querer mucho Es bien bonita la Gemina De mi vida Porque como que te va pidiendo permiso ¿Verdad? Como que se acerca Y se acerca Y se acerca No es de las que llegue Y se te sube Bueno a veces si Si Pero es muy rara La vez Pero miras Que bonita se queda De hecho ¿Verdad mi amor? Que eres hermosa Bueno pues nos despedimos amigos Bye Muchas gracias por acompañarnos Por dejar su like Y por visitar nuestros canales Muchas gracias Si espero Y les gustan las recetas Así que si las hagan Si Para que las hagan Para navidad O bueno antes de navidad Si Y pues bueno Bye Bye Un abrazo gigante para todos Y los queremos Y por aquí nos vemos En otro video Bye 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 Bye